Este video llega gracias a Booktime. Hagamos esto rápido. Si te agrada el contenido de este canal y te ha sido de ayuda, podrías darle clic al botón de suscribirse. Con esto, ayudarás a una persona más a encontrarse con esta comunidad. Que quieras ayudar a otros nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias y volvamos al audiolibro. Así que, aquí estamos. Listos para sumergirnos en un debate que no solo ha desafiado a las generaciones de pensadores, sino que sigue siendo tan relevante y dividido como en los tiempos de los filósofos griegos. Vamos a desenredar este enigma y ver si podemos llegar a alguna conclusión, o al menos entender mejor por qué seguimos preguntándonos sobre estas cosas. ¿Qué es el utilitarismo? Un breve comentario sobre el caso error de suponer de quienes defienden la utilidad como prueba del bien y del mal, utilizan el término en ese sentido restringido y meramente coloquial, según el cual la utilidad se opone al placer. Debemos pedir disculpas a los adversarios filosóficos del utilitarismo que se confunden. Aunque, solo sea por un momento, con alguien capaz de crear un malentendido tan absurdo que resulta todavía más extraordinario por el hecho de que la acusación contraria, la de referir todo el placer, y eso también de la manera más burda, es otra de las acusaciones habituales contra el utilitarismo. Y como ha señalado perspicazmente un talentoso autor, el mismo tipo de gente, y a menudo la misma persona, denuncia la teoría por ser austera en la práctica cuando la palabra utilidad prima sobre la palabra placer, y por ser demasiado voluptuosa en la práctica cuando la palabra placer prima sobre la palabra utilidad. Los que entienden algo de este tema, se dan cuenta de que todos los autores, desde Epicuro hasta Ventan, que abogaron por la teoría de la utilidad, no entendieron por ella algo que se contradistinguiera del placer, sino el placer mismo en conjunción con la excepción del dolor, y, en lugar de oponer lo útil a lo agradable o a lo ornamental, declararon siempre que éstos se cuentan entre lo que abarca lo útil. Sin embargo, la multitud común, incluida la multitud de autores, cae perpetuamente en este error básico, no sólo en los periódicos y las revistas, sino también en los libros de peso y serios. Habiendo recogido la palabra utilitario, sin saber nada de ella a salvo su sonido, la utilizan habitualmente para expresar el rechazo o el desprecio del placer en cualquiera de sus formas, como el de la belleza, el ornamento o la diversión. Además, el término no sólo se aplica erróneamente en la depreciación, sino también, ocasionalmente, como elogio, como si implicara una superioridad a la frivolidad y a los meros placeres efímeros. Y este uso pervertido es el único por el que se conoce popularmente la palabra, y a causa de ello, la nueva generación está adquiriendo la única noción de su significado. Aquellos que introdujeron la palabra, pero que durante muchos años han dejado de utilizarla como título distintivo, bien pueden sentirse llamados a recuperarla si con ello, pueden contribuir a salvarla de esta absoluta degradación. El autor de este ensayo tiene razones para creer que fue la primera persona en difundir la palabra utilitaria. No obstante, no la inventó, sino que la adoptó de un breve pasaje de los anales de la parroquia del señor Cahit. Después de utilizarla como denominación durante varios años, él y otros la abandonaron debido a la creciente aversión a todo lo que se parezca a un emblema o contraseña de secta. Pero como término para una sola opinión, en lugar de un conjunto de opiniones para denotar el reconocimiento de la utilidad como norma, en lugar de cualquier forma específica de aplicarla, el término satisface una necesidad lingüística, y en muchos casos ofrece una manera conveniente de evitar la tediosa parafrasis. El credo acepta la utilidad o el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral sostiene que las acciones son correctas en la medida en que tienden a promover la felicidad y erróneas en la medida en que tienden a producir lo contrario de felicidad. Por felicidad, se entiende el placer y la ausencia de dolor. Por infelicidad, el dolor y la privación del placer. Queda mucho por decir para dar una imagen clara de la norma moral establecida por esta teoría. En particular, ¿qué cosas incluyen las ideas de dolor y placer? ¿Y hasta qué punto es todavía una cuestión abierta? Pero estas explicaciones en la que se basa esta teoría de la vida, en la que se basa esta teoría de la moral, a saber, la idea de que el placer y la ausencia del dolor son las únicas cosas deseables como fines y que todas las cosas deseables, que son tan numerosas en el esquema utilitario como en cualquier otro, son deseables bien por el placer inherente en sí mismas o bien como medios para la promoción del placer y la prevención del dolor. Ahora bien, tal teoría de la vida causa una inveterada aversión en muchas mentes y, entre ellas, algunas de las más estimables en sentimiento y propósito. Consideran que suponer que la vida no tiene, como ellos dicen, un fin más elevado que el placer, ningún objetivo mejor y hasta más noble del deseo y del esfuerzo, es absolutamente bajo y despreciable. Es defender una doctrina digna sólo de los cerdos, con la que los seguidores de Epicuro fueron comparados despectivamente muy pronto. Y los modernos defensores de la doctrina son sometidos ocasionalmente a comparaciones igualmente simpáticas por sus críticos alemanes, franceses e ingleses. Cuando se les atacaba de este modo, los epicúreos respondían siempre que no eran ellos, sino sus acusadores, quienes representaban la naturaleza humana bajo una luz degradante, ya que la acusación supone que los seres humanos no son capaces de tener ningún placer más allá de lo que ellos son accesibles a los cerdos. Si esta acusación fuera cierta, la acusación no podría ser refutada, pero en este caso dejaría de constituir una objeción, ya que, si las fuentes de placer fueran precisamente las mismas, para los seres humanos y para los cerdos, la regla de vida que fuera lo suficientemente buena para los unos lo sería para los otros. Uno siente que la comparación de la vida epicúrea con la vida de las bestias es degradante precisamente porque los placeres de una bestia no satisfacen las concepciones de felicidad de un ser humano. El ser humano tiene facultades más elevadas que los apetitos animales, y cuando toma conciencia de ellos, no ve nada como felicidad que no incluya su gratificación. En efecto, no creo que los epicúreos hayan sido del todo intachables en el modo que han extraído sus esquemas de consecuencias del principio utilitario. Para hacerlo satisfactoriamente, hay que tener en cuenta muchos elementos tanto estoicos como cristianos, pero no se conoce ninguna teoría epicúrea de la vida que no conceda a los placeres del intelecto, de los sentimientos y de la imaginación, incluidos los sentimientos morales, un valor mayor que los placeres de la mera sensación. Este video llega gracias a Booktime, la solución para aquellos que no tienen tiempo para leer. Con cientos de audiolibros en su librería, será el perfecto aliado para los amantes de la buena literatura. Encuentra todos nuestros audiolibros sin publicidad y muchos más. Descargue el aplicativo ya. Gracias Booktime por apoyar este proyecto. Hay que admitir, sin embargo, que en general los autores utilitaristas han atribuido la superioridad de los placeres mentales sobre los corporales, principalmente a la mayor permanencia y seguridad, así como al menor gasto de los primeros, es decir, a sus ventajas circunstanciales, más que a su naturaleza intrínseca. Y, en todos estos aspectos, los utilitaristas han demostrado ampliamente su posición, pero hubieran podido tomar pie en un terreno más elevado con total coherencia. Es totalmente compatible con el principio de utilidad reconocer el hecho de que algunos tipos de placer son más deseables y valiosos que otros. Sería absurdo suponer que la evaluación de los placeres deba depender únicamente de la cantidad, mientras que, en la evaluación de todas las demás cosas, se tiene en cuenta tanto la calidad como la cantidad. Si me preguntan qué entiendo por la diferencia cualitativa de los placeres o por lo que hace un placer más valioso que otro, simplemente como placer en sí y no porque sea mayor en cantidad, sólo hay una respuesta posible. De dos placeres, si hay uno al que todos o casi todos los que han tenido la experiencia de ambos dan una preferencia decidida, independientemente de que sientan alguna obligación moral en preferirlo, ese será el placer más deseable. Si uno de los dos es colocado, por aquellos que están completamente familiarizados con ambos, dan por encima del otro que lo prefieren incluso si saben que va acompañado de un mayor descontento y si no lo dejarían por ninguna cantidad del otro placer accesible a su naturaleza, entonces estaremos justificados en atribuir al placer preferido una superioridad en calidad que excede ampliamente a la cantidad. Esta última se vuelve por comparación poco importante. Ahora bien, es un hecho incuestionable que aquellos que están igualmente familiarizados con ambos y que son igualmente capaces de apreciarlos y deleitarse en ellos, dan una preferencia muy inclinada al modo de existencia que emplea sus facultades superiores. Pocas criaturas humanas consentirían en transformarse en cualquiera de los animales inferiores ante la promesa de disfrutar plenamente de los placeres de una bestia. Ningún ser humano inteligente consentiría en convertirse en un tonto. Ninguna persona culta se convertiría en un ignorante. Ninguna persona con sentimientos y conciencia se convertiría en egoísta y vil. Incluso si estuviera persuadido de que el tonto, el asno y el pícaro están más satisfechos con su suerte que ella con la suya. No renunciaría a lo que posee más que ellos a cambio de la plena satisfacción de todos los deseos que tiene en común con ellos. Si alguna vez deseara estar en su lugar, solo sería en casos de una desgracia tan extrema que, para escapar de ella, tendría que cambiar su suerte por casi cualquier otra, por muy indeseable que le pareciera. Un ser con facultades superiores necesita más para ser feliz. Es probablemente capaz de un sufrimiento más agudo y es ciertamente vulnerable a él en más aspectos. Pero a pesar de estas desventajas, nunca puede desear realmente hundirse en lo que le parece un nivel inferior de existencia. Podemos explicar este rechazo como queramos. Podemos atribuirlo al orgullo, nombre que se da indistintamente a algunos de los sentimientos más y menos estimables de los que es capaz el ser humano. Podemos referirlo al amor y a la libertad, a la independencia personal al que recurrían los estoicos, convirtiéndolo en uno de los medios más eficaces para inculcarlo, al amor, al poder o al amor a la emoción, que en realidad participan y contribuyen a él. Sin embargo, la manera más adecuada de entender este rechazo es como un sentido de la dignidad que todos los seres humanos poseen en proporción, aunque de ninguna manera exacta, a sus facultades superiores. Este sentido es una parte tan esencial de la felicidad de aquellos en los que es muy fuerte. No pueden desear sino momentáneamente lo que le conflictúa. Quien suponga que esta preferencia implica un sacrificio de la felicidad, que, en igualdad de circunstancias, el ser superior no es más feliz que el inferior, confunde las ideas tan diferentes de felicidad y satisfacción. Es indiscutible que un ser cuyas capacidades de deleite son bajas, es más probable que las satisfaga completamente, y que un ser ampliamente dotado siempre sentirá que, tal como está constituido el mundo, cualquier felicidad que pueda esperar será imperfecta. Pero puede aprender a resistir esas imperfecciones, si es que son soportables, pues él no siente en absoluto algún bienvenidero de esas imperfecciones, y éstas no le harán envidiar al ser que realmente no tiene conciencia de las mismas. Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho. Y si el tonto o el cerdo tienen una opinión diferente, es porque sólo conocen su propio lado del asunto. La otra parte de la comparación conoce ambas partes. Se puede objetar que, bajo la influencia de la tentación, muchos de los que pueden acceder a los placeres superiores prefieren ocasionalmente los inferiores. Pero, esto es totalmente compatible con el pleno reconocimiento de la superioridad intrínseca de los placeres superiores. Debido a la debilidad del carácter, los hombres eligen a menudo el bien que está más a mano. Aunque saben que es menos valioso. Y esto ocurre tanto cuando la elección es entre dos placeres corporales como cuando es entre los placeres corporales y mentales. Se entregan a vicios sensuales que perjudican su salud, aunque son perfectamente conscientes de que la salud es el mayor bien. Se puede objetar, además, que muchos de los que comienzan teniendo un entusiasmo juvenil por todo lo que es noble, se hunden en la indolencia y el egoísmo a medida que avanzan en la edad. No creo, sin embargo, que los que sufren este cambio tan común elijan voluntariamente la clase de los placeres inferiores sobre la de los superiores. Creo que, antes de dedicarse exclusivamente a lo primero, ya se han vuelto incapaces de disfrutar de lo segundo. En la mayoría de las naturalezas, la capacidad de los sentimientos más nobles es una planta muy delicada, que muere fácilmente, no sólo por las influencias hostiles, sino también por simple falta de alimento. Y en la mayoría de los jóvenes, muere rápidamente si su posición en la vida les ha reservado ocupaciones y los ha arrojado a una sociedad desfavorable para mantener en ejercicio esta capacidad superior. Los hombres pierden sus aspiraciones más elevadas como pierden sus gustos intelectuales, porque no tienen tiempo ni oportunidad de dedicarse a ellos. Y no se vuelven adictos a los placeres inferiores porque los prefieran deliberadamente, sino porque son los únicos a los que tienen acceso o son los únicos con los que aún pueden deleitarse. Cabe preguntarse si alguien que haya permanecido igualmente sensible a ambas clases de placeres ha preferido alguna vez, de forma tranquila e informada, los inferiores. Sin embargo, ha habido muchos en todas las épocas que han sucumbido en un intento ineficaz de combinarlos. Entiendo que no se pueda apelar a este veredicto de los únicos jueces competentes. Si la cuestión es determinar cuál de dos placeres vale más la pena disfrutar, o cuál de los dos de existencia es mejor. Es decir, ¿cuál es el más gratificante para los sentimientos? Independientemente de sus atributos morales y consecuencias, debe admitirse como definitivo el juicio de quienes están cualificados por el conocimiento de ambos, o, si están en desacuerdo, el de la mayoría entre ellos, y ese juicio sobre la calidad de los placeres, debe ser aceptado sin la menor duda, pues no hay otro tribunal al que recurrir, ni siquiera en la cuestión de la cantidad. ¿Qué medios hay para determinar cuál es el más agudo de dos dolores, o el más intenso de dos sensaciones placenteras, salvo el sufragio general, de quienes están familiarizados con ambos? Ni los dolores, ni los placeres son homogéneos, y el dolor siempre tiene una naturaleza diferente a la del placer. ¿Qué decidirá si vale la pena perseguir un placer específico a expensas de un dolor específico, sino los sentimientos y el juicio de aquel que ha tenido la experiencia? Por lo tanto, estos sentimientos y este juicio tienen derecho a la misma consideración cuando declaran que, independientemente de la cuestión de la intensidad, el tipo de placeres que resulta de las facultades superiores es preferible a los que son accesibles a nuestra naturaleza animal separada de las facultades superiores. He insistido en este aspecto porque es parte necesaria de una concepción perfectamente justa de la utilidad o felicidad, entendida como la única regla directiva de la conducta humana. Sin embargo, no es en absoluto una condición indispensable para la aceptación de la norma utilitaria, ya que esta norma no es la mayor felicidad del propio agente, sino la mayor felicidad total en términos globales. Y bien se puede dudar de que un personaje noble sea siempre más feliz debido a su nobleza. No cabe duda de que hace más felices a otras personas y que el mundo en general gana inmensamente con él. Así, el utilitarismo sólo puede alcanzar su fin mediante el cultivo general de la nobleza de carácter. Y esto sería cierto incluso si cada individuo se beneficiara sólo por la nobleza de los demás y la suya propia. En lo que a la felicidad se refiere, construyera una mera consecuencia de aquel beneficio. Sin embargo, la mera presentación de un absurdo como éste hace que la refutación sea superflua. Según el principio de la mayor felicidad, tal y como se ha explicado anteriormente, el fin último, en cada relación con el cual y a causa del cual todas las demás cosas son deseables, independientemente de que consideremos nuestro propio bien o el de otras personas, es una existencia libre de dolor en la mayor medida posible y también lo más rica posible en deleites en cuanto a cantidad y calidad. Y la prueba de calidad, así como la regla para contrastarla con la cantidad, es la preferencia que sienten aquellos que, en virtud de su experiencia, a las que hay que añadir sus hábitos de conciencia y autooxervación, tienen los mejores recursos de comparación. Siendo éste el fin de la acción humana, es necesariamente, según el punto de vista utilitario, también la norma de la moral. Esta norma define las reglas y preceptos de la conducta humana, cuya vigilancia puede asegurar a los seres humanos, en el mayor grado posible, una existencia como la que hemos descrito, y no sólo a ellos, sino, en la medida que la naturaleza de las cosas lo permita, a todas las criaturas sensibles. No puede ser el propósito racional de la vida y la acción humanas, porque, en primer lugar, la felicidad es inalcanzable. Y preguntan despectivamente, ¿qué derecho tienen a ser felices? Pregunta que el señor Carril completa añadiendo, ¿qué derecho tenían, no hace mucho, a ser lo siquiera? Entonces dicen que el hombre puede vivir sin felicidad, que todos los seres humanos nobles se dieron cuenta de ello, y que no podrían haber llegado a ser nobles sin aprender la etnsagen o la renuncia. Una lección que, una vez comprendida y aceptada plenamente, es el principio y una condición necesaria de toda virtud. Si tuviera fundamento, la primera de estas objeciones iría al fondo de la cuestión, pues si el ser humano no pudiera tener ninguna felicidad, alcanzarla no podría ser el fin de la moralidad ni de ninguna conducta racional. Aún así, incluso en ese caso podría decirse algo a favor de la teoría utilitarista, pues la utilidad no solamente incluye la búsqueda de la felicidad, sino también la prevención o mitigación de la infelicidad y, si el primer objetivo es quimérico, habrá tanto más espacio y necesidad para el segundo, al menos mientras la humanidad se considere apta para vivir y no se refugie en el acto de suicidio colectivo que Novalis recomienda en ciertas circunstancias. Sin embargo, cuando se afirma categóricamente que es imposible que la vida humana sea feliz, esta afirmación, si no es una especie de juego de palabras, es al menos una exageración. Si por felicidad se entiende una estimulación continua altamente placentera, es obviamente imposible. Un estado de placer exaltado dura sólo unos momentos, horas o días y con algunas interrupciones y es el destello brillante y ocasional del deleite no su llama serena y permanente. Los filósofos que enseñaban que la felicidad es el fin de la vida eran tan conscientes de ello como los que se burlaban de ellos. Por felicidad no entendían una vida de éxtasis sino una existencia con dolores escasos y transitorios. llena de momentos de muchos y variados placeres con un decidido predominio de lo activo sobre lo pasivo y basada en la idea de no esperar de la vida más de lo que puede darnos. Para los que han tenido la suerte de obtenerla, una vida así constituida parece haber sido siempre digna del nombre de felicidad y todavía hoy en día esa existencia es la suerte de muchos durante una parte considerable de su vida. La deplorable educación actual y las deplorables estructuras sociales son el único obstáculo real que impide que esté al alcance de casi todos. Los críticos quizá duden de que los seres humanos se conformen con una porción moderada de felicidad si se les enseña a considerarla el fin de la vida. Pero una gran parte de la humanidad ha vivido satisfecha con mucho menos. Los principales elementos de una vida plena parecen ser dos y a menudo se considera que cada uno de ellos es suficiente para el propósito. La tranquilidad y la emoción Con mucha tranquilidad muchos descubren que pueden vivir satisfechos con muy poco placer. Con mucha emoción muchos pueden resistir una cantidad considerable de dolor. Seguramente no hay ninguna imposibilidad inherente para hacer que incluso la humanidad en general junte ambas cosas pues están tan lejos de ser incompatibles que forman una alianza natural. La prolongación de la una prepara y estimula el deseo de la otra. Solo aquellos en los que la indolencia corresponde a un vicio no desean la emoción después de un intervalo de reposo. Solo aquellos en los que la necesidad de estimulación es una enfermedad sienten la tranquilidad que le sigue como algo aburrido e insípido y no como algo placentero en proporción directa a la emoción que le precedió. Cuando las personas que tienen una suerte aceptable no encuentran suficiente deleite en la vida para hacerla valiosa para ellos mismos es generalmente porque no se preocupan por nadie más que por ellos mismos. para los que no tienen afectos públicos ni privados las emociones en la vida se reducen en gran medida y en todo caso pierden valor a medida que se acerca el momento en que con la muerte todos los intereses egoístas deben llegar a su fin. Pero quienes dejan atrás de sí objetos de afecto personal especialmente a los que han cultivado también un sentimiento de solidaridad con los intereses colectivos de la humanidad conservan un interés por la vida que es tan intenso en vísperas de la muerte como el vigor de la juventud y la salud. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros audiolibros y muchos más sin publicidad en Booktime. Descarga el aplicativo ya. Junto al egoísmo La principal causa de una vida insatisfactoria es la falta de cultura intelectual. Una mente culta no me refiero a la del filósofo sino a cualquier mente que haya sido expuesta a las fuentes del conocimiento y a la que se le haya enseñado a ejercitar sus facultades en un grado adecuado encuentra fuentes de interés inagotable en todo lo que lo rodea en la naturaleza en logros artísticos en las fantasías poéticas en los incidentes de la historia en las formas de vida de la humanidad pasada presente y en sus perspectivas para el futuro. Es posible en efecto volverse indiferente a todas estas cosas incluso sin haber agotado una milésima parte de ellas pero eso solamente ocurre cuando nunca hemos tenido ningún interés moral o humano y hemos buscado en ellas sólo la satisfacción de nuestra curiosidad. Ahora bien no hay absolutamente ninguna razón en la naturaleza de las cosas para que todos los que nacen en un país civilizado no reciban una cultura intelectual capaz de proporcionar un interés serio por estos objetos de contemplación tampoco existe una necesidad inherente que convierta a cualquier individuo en un ser egoísta desprovisto de cualquier sentimiento o interés más allá de los entrados de su miserable individualidad incluso hoy en día encontramos con bastante frecuencia algo muy superior lo que supone un buen presagio de lo que la especie humana podría alcanzar cualquier ser humano decentemente educado puede tener aunque en diferentes grados auténticos gustos privados y un sincero interés por el bien público en un mundo en el que hay tantas cosas capaces de suscitar interés tantas cosas que deleitan y también tanto que corregir y mejorar cualquier cosa que posea esta moderada porción de requisitos morales e intelectuales puede tener una existencia que considerablemente envidiable y a menos que las malas leyes o la sujeción a la voluntad de otro le priven de la libertad de utilizar fuentes de felicidad que están a su alcance no fracasará en encontrar esta existencia envidiable si escapa a los males efectivos de la vida a las grandes fuentes de sufrimiento físico y mental como la miseria la enfermedad la crueldad la bajeza o la pérdida prematura de los objetos de afecto así pues el aspecto fundamental del problema radica en la lucha contra estas calamidades de las que únicamente con una rara suerte se puede escapar totalmente tal como están las cosas hoy en día no se puede evitar y a menudo no se puede mitigar en un grado considerable sin embargo nadie cuya opinión merezca alguna consideración puede dudar de que la mayor parte de los grandes males en el mundo son eliminables y que si los asuntos humanos siguen mejorando acabarán por confinarse dentro de estrechos límites la pobreza que siempre implica sufrimiento puede ser eliminada por completo mediante la sabiduría de la sociedad combinada con el buen sentido y la providencia de los individuos incluso la enfermedad el más intratable de los enemigos puede reducirse indefinidamente mediante una buena educación tanto física como moral y un control adecuado de las influencias nocivas además el progreso de la ciencia promete un futuro con conquistas aún más directas sobre este detestable enemigo y todo avance en este sentido nos libra no sólo de algunas eventualidades que acortan nuestra vida sino también y lo que nos interesa aún más que nos libran de las que amordazan nuestra felicidad en cuanto a las vicisitudes de la vida y otras decepciones relacionadas con las circunstancias mundanas son principalmente el efecto de una gran imprudencia de deseos mal regulados o de instituciones sociales malas o imperfectas en resumen todas las grandes fuentes de sufrimiento humanos son controlables en un alto grado y algunas de ellas casi por completo por la diligencia y el esfuerzo humanos y aunque su eliminación es dolorosamente lenta muchas generaciones aparecerán antes de que la conquista esté terminada y este mundo se convierta en todo lo que si no fuera por la falta de conocimiento y voluntad podría ser fácilmente cualquier mente lo suficientemente inteligente y generosa como para tomar parte en el esfuerzo extraerá de la propia lucha por modesta y discreta que sea su participación un noble deleite que no cambiaría por ningún soborno en forma de satisfacción egoísta y esto nos lleva a la valoración real de lo que dicen los críticos sobre la posibilidad y la obligación de aprender a vivir sin felicidad indiscutiblemente es posible vivir sin felicidad 19 20 de los seres humanos lo hacen voluntariamente incluso en aquellas partes del mundo menos sumidas en la barbarie y a menudo el héroe o el mártir deben hacerlo a conciencia por algo que valoran más que su felicidad individual pero qué es eso sino la felicidad de los demás o de uno de los requisitos de la felicidad propia es noble ser capaz de renunciar a toda o parte de la porción de la felicidad de uno pero al fin y al cabo este autosacrificio debe ser por un fin y no por sí mismo y si se nos dice que su fin no es la felicidad sino la virtud que es mejor que la felicidad me pregunto si el héroe o el mártir harían el sacrificio si no creyeran que liberarían a otros de sacrificios similares harían el sacrificio si pensaran que su renuncia a la felicidad personal no daría frutos para ninguno de sus semejantes sino que haría su 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 similar y los pondría también en la condición de personas que han renunciado a la felicidad aquellos que son capaces de renunciar al delite personal de la vida cuando con esa renuncia contribuyen meritoriamente a aumentar la felicidad total en el mundo merecen todo el honor pero quien hace o profesa hacer esa renuncia con cualquier otro propósito no merece más admiración que la Z en lo alto de su pilar puede llegar a ser un testimonio inspirador de lo que los hombres pueden hacer pero no un ejemplo de lo que deben hacer aunque sólo en un estado muy imperfecto de las estructuras del mundo es que se puede servir mejor a la felicidad de los demás mediante el sacrificio absoluto de su propia felicidad sin embargo mientras el mundo se encuentre en este estado imperfecto admito plenamente que la disposición a hacer tal sacrificio es la virtud más elevada que puede encontrarse en el hombre aunque la afirmación pueda resultar paradójica añadiré que en la coyuntura actual del mundo la capacidad consciente de vivir sin felicidad ofrece la mejor perspectiva de conseguirla en la medida en la que sea alcanzable pues solamente esta conciencia puede situar a una persona por encima de las eventualidades de la vida haciéndole sentir que aunque el destino sea miserable y la fortuna esquiva esto no tiene poder para abrumarla este sentimiento la libera de la excesiva ansiedad por los males de la vida y le permite como a muchos estoicos en los peores días del imperio romano cultivar tranquilamente las fuentes de satisfacción que le son accesibles sin preocuparse por la incertidumbre de su duración o su inevitable fin sin embargo que los utilitaristas no dejen de reclamar la moralidad de la devoción personal como una propiedad que tanto para el estoico como para el trascendentalista les pertenece por derecho legítimo la moral utilitaria reconoce en el ser humano el poder de sacrificar su propio bien supremo por el bien de los demás sólo se niega a admitir que el sacrificio en sí es un bien para él un sacrificio que no aumenta ni tiende a aumentar la felicidad total es un desperdicio la única renuncia personal que aplaude es la devoción a la felicidad o a algunos medios para la felicidad de los demás ya sea de la humanidad considerada colectivamente o de algunos individuos dentro de los límites impuestos por los intereses colectivos de la humanidad tengo 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 que repetir lo que los críticos del utilitarismo rara vez tienen la justicia de reconocer que la felicidad que constituye la norma utilitaria de lo que es correcto en la conducta no es la propia felicidad de la gente sino de todos los implicados en cuanto a la elección entre su propia felicidad y la de los demás el utilitarismo le exige ser tan estrictamente imparcial como un espectador benévolo y desinteresado en la regla de oro de jesús de nazaret se lee todo el espíritu de la ética de la utilidad tratar a los demás como queremos que nos traten y amar al prójimo como a nosotros mismos constituyen la perfección ideal de la moral utilitaria en cuanto a los medios para la máxima aproximación a este ideal la utilidad prescribe en primer lugar que las leyes y las estructuras sociales deben en la medida de lo posible poner la felicidad o el interés hablando en términos prácticos de cualquier individuo en armonía con el conjunto y en segundo lugar que la educación y la opinión que tienen un poder tan grande sobre el carácter humano deben utilizar este poder para establecer en la mente del individuo una asociación indisoluble entre su propia felicidad y el bien común especialmente entre su propia felicidad y la práctica de aquellos modos de conducta negativos y positivos que la consideración de la felicidad universal determina no sólo de tal manera que el individuo es incapaz de concebir consecuentemente la posibilidad de ser feliz actuando contra el bien en general sino también de tal forma que un impulso directo para promover el bien general puede ser uno de los motivos habituales de acción en todos los individuos y que los sentimientos relacionados con este impulso pueden ocupar un lugar amplio y prominente en la existencia sensible de todos los seres humanos si los adversarios de la moral utilitaria la consideraran tal como es no sé de qué recomendación derivada de cualquier otra moral podrían decir que carece qué desarrollos más bellos o más elevados de la naturaleza humana podrían alimentar supuestamente cualquier otro sistema ético o en qué motivos para la acción inaccequibles para el utilitarista podrían basarse tales sistemas para que sus mandatos se cumplieran no siempre se puede acusar a los críticos del utilitarismo de representarlo de forma deshonrosa por el contrario los que tienen una idea mínimamente justa de su carácter desinteresado encuentran a veces un defecto en su nivel considerándolo demasiado alto para la humanidad dicen que ordenar a las personas que actúen siempre con el objetivo de promover los intereses generales de la sociedad es exigir demasiado pero decir esto es malinterpretar el significado de una norma moral y confundir la regla de acción con su motivo a la ética le corresponde decirnos cuáles son nuestros deberes o mediante qué prueba podemos conocerlos pero ningún sistema de ética exige que el único motivo de lo que hacemos sea el sentimiento del deber por el contrario las noventa y nueve centésimas partes de todas nuestras acciones se realizan por otros motivos y están bien realizadas si la regla del deber no las condena es extremadamente injusto para el utilitarismo que este malentendido particular plantee una objeción ya que los moralistas utilitarios han ido más allá que casi todos los demás al afirmar que el motivo aunque es muy relevante para el valor de la gente es irrelevante para la temporalidad de la acción el que salva a un compañero de morir ahogado hace lo que es moralmente correcto ya sea su motivo el deber o la esperanza de ser pagado por la molestia el que traiciona a un amigo que confía en el traidor mencionado es culpable de un crimen incluso si su objetivo es servir a otro amigo con respecto al cual tiene mayores obligaciones un oponente cuya integridad intelectual y moral es un placer reconocer el reverendo J. Jewelin Davies criticó este pasaje diciendo como es obvio la circunstancia de si es correcto o incorrecto salvar a un hombre de ahogarse depende en gran medida del motivo que llevó a la realización del acto supongamos que un tirano cuando un enemigo suyo se lanza al mar para escapar de él le salva de ahogarse simplemente para poder infligirle torturas más sofisticadas sería esclarecedor decir que el rescate fue una acción moralmente correcta supongamos también de acuerdo con uno de los ejemplos corrientes en las investigaciones éticas que un hombre traiciona la confianza de un amigo porque si no lo hiciera el amigo o alguno de los suyos sufriría un daño fatal nos hablaría el utilitarismo a calificar la traición de delito como si se hubiera practicado por el motivo más mezquino sugiero que quien salva a una persona de morir ahogada y luego la mata torturándola no sólo tiene un motivo diferente al de quien hace lo mismo por deber o benevolencia el acto en sí es diferente en el caso imaginado la salvación del hombre es solamente el primer paso necesario de un acto mucho más atroz de lo que hubiera sido dejarle ahogarse si el señor davis hubiera dicho que la circunstancia de que sea correcto o incorrecto salvar a un hombre de ahogarse depende en gran medida no del motivo sino de la intención ningún utilitarista habría estado en desacuerdo por un descuido tan común como excusable el señor davis ha confundido en este caso las muy diferentes ideas de motivo e intención no hay ningún tema que los pensadores utilitarios y ventan de forma destacada se hayan esforzado más por aclarar la moralidad de una acción depende totalmente de la intención es decir de lo que el agente quiere hacer pero el motivo es es el sentimiento que le hace querer hacer las cosas de una determinada manera no es relevante para la moralidad cuando no es relevante para el acto aunque tiene gran relevancia para nuestra evaluación moral de la gente especialmente si indica una disposición buena o mala la que es un rasgo de carácter que puede dar un lugar a acciones útiles o perjudiciales pero limitémonos a las acciones realizadas por el motivo del deber y en obediencia directa al principio es un mal entendido del pensamiento utilitario juzgar que implica que las personas deben fijar su mente en una generalidad tan grande como el mundo o la sociedad en su conjunto la inmensa de las acciones buenas tienen en vista no el beneficio del mundo sino el de los individuos a partir de los cuales se constituye el bien del mundo y en estas ocasiones los pensamientos del hombre más virtuoso no necesitan ir más allá de las personas concretas afectadas salvo en la medida en que les sea necesario asegurarse de que al beneficiarlas no están violando los derechos es decir las expectativas legítimas y autorizadas de ninguna otra persona según la ética utilitarista el objetivo es la multiplicación de la felicidad las ocasiones en las que alguien salvo en una de cada mil tienen el poder de multiplicar la gran escala es decir de ser un benefactor público son excepcionales y sólo en esas ocasiones una persona está llamada a considerar la utilidad pública en todos los demás casos la utilidad privada el interés o la felicidad de unas pocas personas es lo único a lo que tiene que prestar atención sólo aquellos cuyas acciones tienen una influencia que se extiende a la sociedad en general necesitan preocuparse habitualmente por un objeto tan amplio en efecto en el caso de las abstinencias de las cosas que la gente se priva de hacer por razones morales aunque en un caso determinado las consecuencias de hacerlas pueden ser beneficiosas sería digno de un agente inteligente no ser consciente de que la acción pertenece a un tipo del cual si se realiza de forma general sería perjudicial y que este es el motivo de la obligación de abstenerse de realizarla la consideración del interés público que implica este reconocimiento no es mayor que la exigida por cualquier otro sistema moral ya que todos prescriben la abstención de lo que es manifiestamente pernicioso para la sociedad las mismas consideraciones impugnan otra acusación contra la doctrina de la utilidad basada en un malentendido todavía más grave del propósito de una norma de moralidad y del significado mismo de las palabras correcto e incorrecto a menudo se afirma que el utilitarismo vuelve a los hombres fríos e insolidarios que congela sus sentimientos morales hacia los individuos que los hace interesarse solamente en la consideración seca y dura de las consecuencias de las acciones excluyendo de su evolución moral las cualidades de las que emanan esas acciones si esta afirmación significa que no admiten que su juicio sobre una acción como correcta o incorrecta está influenciada por su opinión sobre las cualidades de la persona que la realiza entonces no es una objeción al utilitarismo sino a cualquier estándar de moralidad ya que ciertamente ningún estándar ético conocido decide que una acción es buena o mala porque haya sido realizada por un hombre bueno o malo y menos aún porque fuese realizada por un hombre bondadoso valiente o benevolente o de las características opuestas estas consideraciones son relevantes no para estimar a las acciones sino a las personas y en la teoría utilitarista no hay nada inconsciente con la existencia de otras cosas que nos interesan en las personas independientemente de la rectitud o irrectitud de sus acciones de hecho los estoicos con el uso erróneo y paradójico del lenguaje que formaba parte de su sistema a través del cual luchaban por situarse por encima de todas las preocupaciones ajenas a la virtud eran muy aficionados a decir que quien tiene virtud lo tiene todo que él y únicamente él es rico es bello es un rey pero la doctrina utilitaria no acepta esta descripción del hombre virtuoso los utilitaristas son plenamente conscientes de que existen otras propiedades y cualidades deseables además de la virtud y están perfectamente dispuestos a conceberles todo su valor también son conscientes de que una acción correcta no indica necesariamente un carácter virtuoso y que las acciones censurables proceden a menudo de cualidades dignas del elogio cuando esto se manifiesta en un caso particular modifican su estimación del agente pero ciertamente no del acto admito sin embargo que piensan que a la larga la mejor prueba de un buen carácter son las buenas acciones y que se niegan resueltamente a considerar buena cualquier disposición de ánimo si su tendencia predominante es producir una mala conducta esto los hace impopulares con mucha gente pero es una impopularidad que tiene que compartir con todos aquellos que se toma en serio la distinción entre el bien y el mal y un utilitarista consciente no tiene que estar ansioso por repeler este reproche si por la objeción se entiende sólo que muchos utilitaristas admiran la moralidad de las acciones medida por el estándar utilitario con demasiada exclusividad y no dan suficiente énfasis a las otras bellezas del carácter que contribuyen a hacer un ser humano digno de amor o admiración la objeción puede ser admitida los utilitaristas que han cultivado sus sentimientos morales pero no sus simpatías ni sus percepciones artísticas caen en este error ocurriendo lo mismo con todos los demás moralistas en las mismas condiciones y lo que se puede decir para excusar a otros moralistas sirve también para ellos a saber que si debe haber algún error mejor que sea en esta dirección a decir verdad puede afirmarse que entre los utilitaristas como entre los defensores de otros sistemas hay todos los grados imaginables de rigidez y lasitud en la aplicación de su respectiva norma algunos son puritanos estrictos pero otros son tan indulgentes como un pecador o un sentimentalista podría desear pero en general una doctrina que coloca en un lugar destacado al interés de la humanidad por la represión y prevención de las conductas que violan la ley moral probablemente no es inferior a otra cuando se trata de dirigir las sensaciones de la opinión contra tales violaciones es cierto que quienes reconocen diferentes normas de moralidad tienden a veces a discrepar sobre la pregunta ¿qué viola la ley moral? sin embargo las diferencias de opinión sobre cuestiones morales no fueron introducidas en el mundo por el utilitarismo y esta doctrina proporciona una forma tangible e inteligible aunque que no siempre es sencilla de resolver tales diferencias en todas las situaciones tal vez valga la pena señalar algunos malentendidos más frecuentes de la ética utilitaria incluso aquellos que son tan obvios y groseros que pueden parecer imposible que una persona sincera e inteligente incurra en ellos después de todo los seres humanos incluso los que están bien dotados intelectualmente a menudo se preocupan tampoco por entender las implicaciones de cualquier opinión contra la que tienen un prejuicio y los hombres en general son tan poco conscientes de que esta ignorancia voluntaria es un defecto que los malentendidos más vulgares sobre las doctrinas éticas aparecen constantemente en los escritos reflexivos de personas que pretenden tener las más altas exigencias tanto a un principio superior como a la filosofía no pocas veces oímos denunciar la doctrina de la utilidad como una doctrina impía si es necesario contrarrestar una suposición tan débil podemos decir que la cuestión depende de la idea de que nos hemos formado del carácter moral de la divinidad si es cierta la creencia de que dios desea sobre todas las cosas la felicidad de sus criaturas y que este fue el propósito de su creación la utilidad además de no ser una doctrina ajena a dios es profundamente más religiosa que cualquier otra si se dice que el utilitarismo no reconoce la voluntad revelada de dios como ley suprema de la moral respondo que un utilitarista que cree en la perfecta bondad y sabiduría de dios cree necesariamente que todo lo que dios ha tenido a bien revelar en materia de moral debe satisfacer las exigencias de la utilidad en grado supremo pero además de los utilitaristas otros han sido de la opinión de que la revelación cristiana ha servido y es apropiada para animar a los corazones y las mentes de los seres humanos con espíritu que en lugar de decirles lo que es correcto salvo de manera muy general debería permitirles encontrarlo por sí mismos e inclinarlos a hacer lo correcto cuando lo descubran además piensan que necesitamos una doctrina ética cuidadosamente desarrollada para interpretar la voluntad de dios es superfluo discutir aquí si esta opinión es correcta o no ya que toda la ayuda a que la religión ya sea natural o revelada puede ofrecer a la investigación ética está tan abierta al moralista utilitario como a cualquier otro de la publicidad como esta encuentra todos nuestros audiolibros y muchos más sin publicidad en booktine descarga el aplicativo ya puede utilizarla como prueba divina de la fecundidad o perniciosidad de cualquier otro curso de acción con el mismo derecho que otros pueden utilizarla para indicar la existencia de una ley trascendental sin ninguna conexión con la fecundidad o la felicidad además la doctrina de la utilidad suele ser condenada como inmoral calificándola como la doctrina de la oportunidad pero oportunidad en el sentido en que se opone a lo justo significa generalmente lo que es conveniente para el interés particular del propio agente como cuando un ministro sacrifica los intereses de su país para mantener su puesto cuando la palabra tiene una significación un poco mejor quiere decir que es conveniente para alcanzar un objetivo inmediato un propósito temporal pero que viola una regla cuya observancia es útil en un grado mucho mayor lo conveniente en este sentido en lugar de ser lo mismo que lo útil es una forma de lo pernicioso así con el propósito de evadir una vergüenza momentánea o de conseguir un objetivo inmediatamente útil para nosotros o para otros a menudo sería conveniente decir una mentira pero puesto que cultivar en nosotros un sentimiento delicado con respecto a la veracidad es una de las cosas más útiles para las que puede servir nuestra conducta y el debilitamiento de este sentimiento uno de los más perniciosos y puesto que cualquier desviación de la verdad aunque sea involuntaria hace mucho para debilitar la confianza en las expresiones humanas que no solamente constituye la base principal de todo el bienestar social actual sino que su insuficiencia hace más que cualquier otra cosa nombrada para mantener el atraso de la civilización virtud y todo aquello de lo que depende la felicidad humana en la mayor escala aquel que por su conveniencia a lo del otro individuo hace lo que está en su poder para privar a los seres humanos del bien e infligirles el mal que está en juego en la mayor o menor confianza que puedan depositar en la palabra del otro juega el papel de uno de los peores enemigos sin embargo todos los moralistas reconocen incluso esta regla por sagrada que sea admite la posibilidad de excepciones la principal de las cuales es cuando ocultar un hecho por ejemplo ocultar información a un malhechor o una mala noticia a una persona muy enferma salvaría a una persona especialmente a una persona distinta de nosotros de un mal mayor inmerecido y cuando la ocultación sólo puede lograrse negando la verdad pero para que la excepción no se extienda más allá de lo necesario y tenga el menor efecto posible en el debilitamiento de la confianza en la veracidad debe reconocerse y si es posible definir sus límites y si el principio de utilidad sirve para algo debe servir para sopesar estas utilidades en conflicto y denotar la región en la que prepondera una u otra los defensores de la utilidad también son llamados a responder a objeciones como esta que antes de actuar no hay tiempo para calcular y sopesar los efectos de cualquier línea de conducta sobre la felicidad general esto es exactamente como si se dijera que es imposible guiar nuestra conducta con el cristianismo ya que cuando uno tiene que hacer algo no hay tiempo para leer todo el antiguo y nuevo testamento la respuesta a la objeción es que ha habido mucho tiempo concretamente todo el pasado de la especie humana durante todo ese tiempo la humanidad ha ido descubriendo las tendencias de las acciones a través de la experiencia y toda la prudencia así como toda la moralidad de la vida depende de dicha experiencia la gente habla como si el principio de este curso de la experiencia hubiera sido dejado de lado hasta ahora y como si en el momento en que un hombre se ve tentado a intrometerse en la propiedad o la vida de otro tuviera que empezar a considerar por primera vez si el asesinato o el robo son perjudiciales para la felicidad humana creo que incluso en ese caso no encontraría la cuestión muy desconcertante pero sea como fuere la cuestión ya la estaría resuelta es es extraño en efecto suponer que si los seres humanos se pusieran de acuerdo en considerar la utilidad como la prueba de la moralidad seguirían sin ponerse de acuerdo sobre lo que es útil y no tomarían medidas para que sus nociones sobre el tema se enseñaran a los jóvenes y se inculcaran por la ley y la opinión no hay dificultad en demostrar que cualquier norma ética funciona mal si suponemos que la estupidez universal va unida a ella sin embargo a la luz de cualquier hipótesis que se quede corta para entonces los seres humanos deben haber adquirido creencias positivas sobre los efectos que algunas acciones tienen en su felicidad y las creencias que han surgido de esta manera son las reglas de la moralidad tanto como para el filósofo hasta que éste pueda encontrar algo mejor que incluso hoy en día los filósofos pueden hacer esto fácilmente en muchos temas que el código ético aceptado no tiene autoridad divina y que la multitud todavía tiene mucho que aprender sobre los efectos de las acciones en la felicidad general lo admito o más bien lo sostengo seriamente los corolarios del principio de utilidad como los preceptos de cualquier arte práctico admiten un perfeccionamiento indefinido y en un estado progresivo de la mente humana su perfeccionamiento es continuo sin embargo sostener que las reglas morales no pueden probarse es una cosa otra totalmente distinta es pasar por encima de las generalizaciones intermedias y esforzarse por probar cada acción individual directamente por medio del primer principio también es extraño pensar que el reconocimiento de un primer principio sea incompatible con la admisión de principios secundarios informar al viajero del lugar de su destino final no es prohibir el uso de hitos y señales en el camino la proposición de que la felicidad es el fin y la meta de la moral no determina que no se pueda construir un camino para llegar a esa meta o que no se deba aconsejar a las personas que se dirijan hacia ella que vayan en una dirección en lugar de otra la gente tiene que dejar de decir cosas sin sentido sobre este tema cosas que nunca dirían y a las que nunca escucharían sobre otros asuntos de interés práctico nadie discute que el arte de la navegación no se basa en la astronomía porque los marineros no tienen tiempo para calcular el almanaque náutico al ser criaturas racionales se hacen a la mar con sus cálculos ya hechos y todas las criaturas racionales se hacen a la mar de la vida con sus mentes ya preparadas para las interrogantes comunes sobre lo que está bien y lo que está mal así como para muchas de las preguntas más difíciles sobre lo que es ser sabio o necio y es de suponer que mientras la previsión sea una cualidad humana seguirán haciéndolo cualquiera que sea el principio que adoptemos como principio fundamental de la moral necesitamos principios subordinados por los que aplicarlo la imposibilidad de prescindir de ellos al ser comunes a todos los sistemas no puede proporcionar ninguna objeción en contra de ninguno en particular pero argumentar seriamente como si no pudiéramos tener ningún principio secundario de este tipo y como si la humanidad hubiera permanecido hasta ahora sin sacar ninguna conclusión en general de la experiencia de la vida humana creo que es llegar a un nivel de absurdo nunca antes alcanzado en la controversia filosófica el resto de los argumentos actuales contra el utilitarismo consisten principalmente en confrontarlo con las debilidades comunes de la naturaleza humana y con las dificultades generales que perturban a las personas conscientes cuando fijan su rumbo en la vida se nos dice que un utilitarista se inclinará a hacer de su caso particular una excepción a las reglas morales y que cuando esté bajo la tentación verá una mayor utilidad en la infracción de una regla que en su cumplimiento pero es la utilidad el único credo capaz de proporcionarnos pretextos para actuar mal y medios para evadir nuestra propia conciencia estos son suministrados en abundancia por todas las doctrinas que reconocen el hecho moral de la existencia de consideraciones conflictivas y todas las doctrinas en las que personas sanas han creído reconocen este hecho no es un defecto de ningún credo sino de la complicada naturaleza de los asuntos humanos que las reglas de conducta no pueden ser concebidas de tal manera que no necesiten excepciones y que difícilmente pueda establecerse con certeza que alguna especie de acción sea siempre obligatoria o siempre condenable no hay credo ético que no modere la rigidez de sus leyes concediendo una cierta latitud que entra dentro de la responsabilidad moral del agente para la acomodación de las peculiaridades de las circunstancias y bajo cualquier credo esta apertura lleva a la gente a engañarse a sí mismo y conduce a una causística deshonesta no existe sistema moral que pueda impedir casos de obligaciones conflictivas estos casos constituyen las verdaderas dificultades los puntos intrincados tanto de la teoría ética como de la orientación consciente de la conducta personal se superan en la práctica con mayor o menor éxito según el intelecto y la virtud del individuo pero difícilmente se puede afirmar que una persona esté menos capacitada para enfrentarse a ellos porque sea una norma última definitiva suprema a la que puedan referirse los derechos y deberes en conflicto si si la utilidad es la fuente última en las aplicaciones morales se puede invocar para elegir una de ellas cuando sus exigencias son incompatibles aunque la aplicación de la norma puede ser difícil es mejor tenerla que no tener ninguna norma entre otros sistemas en los que todas las leyes morales parecen tener una autoridad independiente no hay un árbitro común que esté autorizado a interferir entre ellas sus pretensiones de tener primacía sobre las demás se basan en poco más que sofismas y a menos que estén determinadas como suele ser el caso por la influencia no reconocida de consideraciones de utilidad dan carta blanca a los deseos y arbitrariedades personales debemos recordar que el recurso a los primeros principios sólo es necesario en caso de conflicto entre principios secundarios en todos los casos de obligación moral existen principios secundarios implicados y si sólo hay uno de ellos rara vez puede presentarse en duda genuina para determinar el entendimiento en la mente de una persona que reconoce el principio mismo la sanción definitiva del principio de utilidad uno suele preguntarse y es oportuno hacerlo sobre cualquier supuesta norma moral cuál es su sanción cuáles son las razones para obedecerla o más concretamente cuál es la fuente de su obligación de dónde procede su fuerza vinculante una parte necesaria de la filosofía moral es proporcionar la respuesta a esta pregunta que aunque a menudo adopta la forma de una objeción a la moral utilitaria como si pudiera aplicarse con ella de manera especial en realidad se plantea sobre todas las normas en efecto la cuestión se plantea cada vez que se pide a una persona que adopte una norma o que remita la moral a una base en la que no está acostumbrada a fundamentarla al fin y al cabo la moral convencional que ha sido consagrada por la educación y la opinión es la única moral que se presenta a la mente con el sentimiento de ser obligatoria en sí misma y cuando se general al que la costumbre no ha conferido el mismo halo entonces la afirmación constituye para ella una paradoja los supuestos corolarios parecen tener mayor fuerza obligatoria que el teorema original la superestructura parece sostenerse mejor cuando se representa sin su fundamento que cuando se representa con él esa persona se dice a sí misma me siento obligado a no robar ni asesinar a no traicionar ni engañar pero por qué debería estar obligado a promover la felicidad general si mi propia felicidad reside en otra cosa porque no puedo preferir esa otra cosa si la visión de la naturaleza del sentido moral adoptada por la filosofía utilitaria es correcta esta dificultad permanecerá hasta que las influencias que forman el carácter moral sostengan el principio de la misma manera que sostienen algunas de sus consecuencias hasta que a través de una mejor educación el sentimiento de unidad con nuestros semejantes se convierta lo que no se puede negar que Cristo quiso en algo tan profundamente arraigado en nuestro carácter para nuestra propia conciencia tan completamente integrado en nuestra naturaleza como el horror al crimen de parte de un joven decentemente educado según las normas ordinarias sin embargo por el momento la dificultad no tiene una aplicación peculiar a la doctrina de la utilidad sino que es más bien inherente a cualquier intento de analizar la moral y reducirla a principios si el principio no está investido de elevada santidad en la mente de los hombres como cualquiera de sus aplicaciones siempre parecerá que se les retirará algo de su santidad el principio de utilidad tiene o no hay ninguna razón por la que no pueda tener todas las sanciones que pertenecen a cualquier otro sistema moral estas sanciones son externas o internas no es necesario hablar extensamente de las sanciones externas son la esperanza de recibir beneficios y el temor al reproche de nuestros semejantes o del soberano del universo junto con la simpatía o el efecto que podamos tener por ellos o el amor y el temor a él que nos inclina a obedecer su voluntad sin importar los egoísmos personales evidentemente no hay ninguna razón para que todos estos motivos de observancia no estén tan plena y poderosamente relacionados con la moral utilitaria como con cualquier otra en efecto esto no puede ser sino el caso de aquellas motivaciones que se refieren a nuestros semejantes en proporción al nivel de inteligencia general pues independientemente de que exista otro motivo de obligación moral que la felicidad general los hombres desean la felicidad y por muy imperfecta que sea su modo de buscarla desean y recomiendan que los demás procedan hacia ellos de la manera que consideran más favorable al propósito de promover su felicidad en cuanto al motivo religioso si los hombres creen como muchos dicen en la bondad de Dios los que piensan en la contribución a la felicidad general es la esencia o incluso sólo el criterio de la bondad deben creer necesariamente que esto es también lo que Dios aprueba así toda la fuerza de los premios y castigos externos ya sean físicos o morales ya procedan de Dios o de nuestros semejantes así como todas las capacidades de la naturaleza humana para la devoción desinteresada a él o a ellos pueden utilizarse para inculcar la moral utilitaria en la medida en que se reconozca esta moralidad y cuanto más poderosamente se verifique más servirán a este fin los instrumentos de la educación y la cultura general no se dirá nada más sobre las sanciones externas la sanción interna del deber cualquiera que sea nuestra norma con respecto al mismo es una y siempre la misma un sentimiento en nuestra propia mente un dolor más o menos intenso a causa del incumplimiento del deber que en las naturalezas morales debidamente cultivadas hace que dicho incumplimiento en los casos más graves aparezca como una imposibilidad este sentimiento cuando es desinteresado y está relacionado con la idea pura del deber y no con una de sus formas particulares o con alguna circunstancia meramente accesoria constituye la esencia de la conciencia aunque en este complejo fenómeno tal como se da en la realidad existe el simple hecho de que ésta por lo general rodeado por asociaciones colaterales derivadas de la simpatía del amor y más aún del miedo de todas las formas de sentimiento religioso de los recuerdos de la infancia y de toda la vida anterior del autoestima del deseo de la misma de los demás e incluso del autodesprecio percibo que esta complicación extrema es el origen del tipo de misticismo que en virtud de una tendencia de la mente humana de la que hay muchos otros ejemplos nos inclinamos a atribuir la idea de obligación moral y que lleva a la gente a creer que esta idea no puede adherirse a otros objetos que debido a una supuesta ley misteriosa la provocan en nuestra experiencia actual sin embargo su condición de obligatoriedad reside en la existencia de un conjunto de sentimientos que al quebrantarse da paso a hacer aquello que viola nuestro estándar sobre lo que es correcto y que si seguimos violando ese estándar probablemente volverá en forma de remordimiento sea cual sea nuestra teoría sobre la naturaleza o el origen de la conciencia esto es lo que la constituye esencialmente así siendo la sanción definitiva de toda moral excluyendo los motivos externos un sentimiento subjetivo que existe en nuestra propia mente no veo nada vergonzoso en la pregunta ¿cuál es la sanción de esta norma en particular para aquellos cuyo estándar es la utilidad podemos responder el mismo que el de las demás normas morales los sentimientos conscientes de la humanidad no hay duda de que esta sanción no tiene una eficacia convincente en aquellos que no poseen los sentimientos a los que se ampara pero tales personas no obedecerán ningún otro principio moral que el utilitario en ellos ningún tipo de moral ejerce influencia alguna salvo a través de sanciones externas sin embargo estos sentimientos existen son un hecho de la naturaleza humana así como el gran poder que pueden ejercer en aquellos en los que han sido debidamente ilustrados y están demostrados por la experiencia nunca se ha presentado ninguna razón para pensar que no puedan ser cultivados con tanta intensidad en relación con el utilitarismo como podrían serlo con cualquier otra regla moral soy consciente de que hay una disposición a creer que una persona que ve en la obligación moral un hecho trascendental una realidad objetiva que pertenece a la serie de las cosas en sí mismas probablemente será más obediente a ella que una persona que cree que esta obligación es totalmente subjetiva que reside solo en la mente humana pero sea cual sea la opinión de una persona sobre este tema de la antología la fuerza que realmente le impulsa es su propio sentimiento subjetivo y corresponde exactamente la intensidad de ese sentimiento la creencia de que el deber es una realidad objetiva no es más fuerte que la creencia de que Dios es una realidad objetiva sin embargo la creencia en Dios excluyendo la expectativa de una recompensa o un castigo real opera en la conducta sólo en proporción y a través del sentimiento religioso subjetivo la sanción en la medida en que es desinteresada está siempre en la propia mente por lo tanto la idea de los moralistas trascendentales debe ser esta esta sanción no existirá en la mente a menos que se crea que tiene su raíz fuera de la mente si una persona es capaz de decirse a sí misma esto que me frena y se llama conciencia es sólo un sentimiento en mi propia mente entonces puede sacar la conclusión de que cuando el sentimiento cesa la obligación también cesa y si considera que el sentimiento es inconveniente puede menospreciarlo y esforzarse por deshacerse de él pero ¿se limita este peligro a la moral utilitaria? ¿la creencia de que la obligación moral se encuentra fuera de la mente hace que el sentimiento por esa obligación sea demasiado fuerte para que nos liberemos de ella? Lo que es tan diferente es que todos los moralistas admiten y lamentan la facilidad con la que en la generalidad de las mentes la conciencia puede ser silenciada o suprimida la pregunta ¿debo obedecer a mi conciencia? se les plantea con mucha frecuencia tanto por personas que nunca han oído hablar del principio de utilidad como por los defensores de dicho principio aquellos cuyos sentimientos conscientes son tan débiles como para permitirse hacer esta pregunta no la responderán afirmativamente porque crean en la teoría trascendental sino por las sanciones externas para el presente propósito no es necesario decidir si el sentimiento del deber es innato o adquirido suponiendo que sea innata la cuestión de saber a qué objeto se vincula de forma natural sigue abierta ya que los defensores filosóficos de esta teoría ahora están de acuerdo en que tenemos una percepción intuitiva no de los detalles sino de los principios de la moralidad si hay algo innato aquí no veo ninguna razón para que el sentimiento innato no sea de la consideración por los placeres y dolores de los demás si hay algún principio moral intuitivamente obligatorio yo diría que tiene que ser ese en ese caso la ética intuitiva coincidiría con la ética utilitaria y ya no habría ninguna disputa entre ellas incluso en las circunstancias actuales los moralistas institucionistas si bien sostienen que hay otras obligaciones morales e intuitivas también creen que esta es una de ellas pues sostienen unánimemente que una gran parte de la moral se refiere a la debida consideración de los intereses de nuestros semejantes así si la creencia en el origen trascendental de la obligación moral da alguna eficacia adicional a la sanción interna me parece que el principio utilitario se beneficia de ella en cambio si los sentimientos morales no son innatos y así lo creo yo si no adquiridos no son menos naturales por ello es natural que el hombre hable razone construya ciudades cultive la tierra aunque estas dificultades sean adquiridas los sentimientos morales no son realmente parte de nuestra naturaleza en el sentido de estar presentes en todos nosotros en un grado perceptible pero esto por desgracia es un hecho admitido por aquellos que creen de la manera más vehemente en su origen trascendental al igual que las otras capacidades adquiridas indicadas anteriormente la facultad moral aunque no forma parte de nuestra naturaleza es un desarrollo natural de la misma así como ellas es capaz de surgir espontáneamente en un pequeño grado y si se cultiva puede alcanzar un alto nivel de perfeccionamiento recuerda que puedes encontrar todos nuestros audiolibros y muchos más sin publicidad en Booktime descarga el aplicativo ya desgraciadamente también puede cultivarse en casi todas las direcciones mediante un uso suficiente de las sanciones externas y de la fuerza de las primeras impresiones de modo que no existirá nada por absurdo o pernicioso que sea que estas influencias no puedan impregnar en la conciencia y en la mente humana dudar de que recorriendo a los mismos medios se puede dar la misma fuerza al principio de utilidad aunque no tenga ningún fundamento en la naturaleza humana sería ignorar toda la experiencia sin embargo cuando la cultura intelectual avanza las asociaciones morales que son una creación totalmente artificial ceden poco a poco a la fuerza disolvente del análisis y si el sentimiento del deber cuando se circunscribe a la utilidad resultase igualmente arbitrario si no existiera una parte importante de nuestra naturaleza ni una clase poderosa de sentimientos con los que esta asociación armonizara haciéndonos considerarla como congenial e inclinándonos no sólo a fomentarla en los demás para esto tenemos abundantes motivos sino también apreciarla en nosotros mismos en suma si no existiera un apoyo afectivo natural para la moral utilitaria entonces también esta asociación incluso después de haber sido implantada por medio de la educación podría ser alejada por la reflexión sin embargo este poderoso soporte afectivo natural existe y será este el que tan pronto como se reconozca la felicidad general como norma ética constituirá la fuerza de la moral utilitaria esta base firme consiste en los sentimientos sociales de la humanidad en el deseo de estar unido a sus semejantes de los que tienden a fortalecerse incluso sin una inculcación expresa e influida por los avances de la civilización el estado social es a la vez tan natural tan necesario y tan habitual para el hombre que salvo en algunas circunstancias inusuales o por un esfuerzo de abstracción voluntaria siempre se concibe a sí mismo como miembro de un cuerpo y esta asociación se refuerza cada vez más a medida que la humanidad se aleja del estado de salvajismo así cualquier condición esencial para un estado social se convierte cada vez más en una parte inseparable de la idea que cada uno tiene de la situación en la que ha nacido y que es el destino de un ser humano ahora bien las relaciones sociales entre los seres humanos excepto la relación entre el amo y el esclavo son manifiestamente imposibles si no se basan en el supuesto de que los intereses de todos deben ser tenidos en cuenta la sociedad de los iguales sólo puede exigir bajo la noción es que todos deben ser considerados de la misma manera dado que en todo estado de civilización la persona con la excepción de un monarca absoluto tiene iguales cualquiera está obligado a vivir en estos términos con los demás y en cada época se avanza un poco hacia un estado en el que será imposible vivir con otras estipulaciones de este modo las personas crecen sin poder concebir la posibilidad de un estado de total desprecio por los intereses de otras personas se ve en la necesidad de concebirse a sí mismo como alguien que al menos se abstiene de las afrentas más graves y aunque sólo sea por su propia protección vive en un estado de protesta constante contra ellos también están familiarizados con el hecho de cooperar con otros y proponerse un interés colectivo más que individual como objetivo cuando menos pasajero de sus acciones mientras cooperan sus fines se identifican con los de los demás tienen por lo menos la sensación temporal de que los intereses de los demás son los suyos todo fortalecimiento de los lazos sociales y todo crecimiento saludable de la colectividad además de dar a cada uno un interés personal más fuerte en el propósito de buscar el bienestar de los demás lo lleva progresivamente a identificar sus seguimientos con el bien de los demás o al menos a tener un grado aún mayor de consideración práctica por ese bien como si fuera un instinto el hombre acaba tomando conciencia de sí mismo como un ser que obviamente tiene en cuenta a los demás el bien de los demás se convierte para él en algo que natural y necesariamente hay que tener en cuenta tanto como cualquier condición física de nuestra existencia ahora bien una persona que tenga este sentimiento en cualquier grado de desarrollo se verá empujada por los motivos más fuertes relacionados tanto con el interés como con a mostrarlo y que es un principio poderoso y consolidado de la naturaleza humana y que es afortunadamente uno que fomenta en los demás con toda su fuerza e incluso si carece por completo de este sentimiento estará tan profundamente interesado como cualquier otro en que otros lo posean en consecuencia los más mínimos gérmenes del sentimiento son preparados y alimentados por el contagio de la simpatía y las influencias de la educación y toda una red de asociaciones corroborantes es tejida a su alrededor por la poderosa acción de las sanciones externas a medida que la civilización avanza este método de entendernos a nosotros mismos y a la vida humana se vuelve cada vez más natural cualquier paso hacia la mejora política contribuye a ella al eliminar las fuentes de intereses opuestos y reducir las desigualdades en los privilegios legales de los individuos o de las clases que hacen que existan grandes cantidades de la humanidad cuya felicidad todavía no se tiene en cuenta en la práctica en un estado progresivo de la mente humana crecen constantemente las influencias que tienden a generar en cada individuo un sentimiento de unidad con todos los demás el cual cuando es perfecto lleva al individuo a no concebir ni desear nunca ninguna condición beneficiosa para sí mismo si los demás no están incluidos en ello si ponemos ahora que este sentimiento de unidad se enseñara como una religión y que toda la fuerza de la educación de las instituciones y de la opinión sirviera como ha sucedido en el caso de la religión para que cada persona creciera desde su infancia completamente rodeada de la profesión y de la práctica de este sentimiento yo creo que los que son capaces de comprender esta concepción sentirá ninguna duda sobre la suficiencia de la sanción última de la moral de la felicidad a cualquier estudiante de ética que le resulte difícil entenderla le recomiendo como medio para facilitar la comprensión la segunda de las dos obras principales del señor comte sistema de politica positiva mantengo las más firmes objeciones al sistema político y moral presentado en ese tratado pero creo que ha demostrado sin lugar a dudas la posibilidad de usarse para el servicio de la humanidad incluso sin la ayuda de la creencia en una providencia el poder psicológico y la eficacia social de una religión se procura que este sentimiento de unidad se apodere de la vida humana y moldee de tal manera todos los pensamientos emociones y acciones que el mayor dominio jamás ejercido por ninguna religión sea sólo un atisbo previo no existiendo el peligro de que sea insuficiente sino que sea excesivo hasta tal punto de interferir indebidamente con la libertad y la individualidad humanas tampoco es necesario que el sentimiento que constituye la fuerza imperiosa de la moral utilitaria espere las influencias sociales que harían que una gran parte de la humanidad sintiera su compulsión en el estado comparativamente primitivo de desarrollo humano en el que vivimos ahora la gente no puede sentir esa simpatía total por todos los demás que haría imposible cualquier desacuerdo real en la dirección general de su conducta pero ya ocurre que una persona cuyo sentimiento social está al menos un poco desarrollado ya no puede pensar en el resto de sus semejantes como rivales contra los que hay que luchar para alcanzar la felicidad ni como adversarios cuya derrota se debe desear para lograr su objetivo la arraigada concepción de sí mismo que tiene todo individuo como ser social tiende a que la armonía entre sus sentimientos y objetivos y los de sus semejantes se sienta como una de las necesidades naturales aunque las diferencias de opinión y de cultura mental impidan a un individuo compartir muchos de los verdaderos sentimientos de sus semejantes lo que quizá le lleve a denunciarlos y rebatirlos debe ser consciente de que su verdadero objetivo no entra en conflicto con el de ellos y de que no se opone a lo que realmente quieren a saber su propio bien sino que por el contrario lo promueve en la mayoría de los individuos este sentimiento tiene una fuerza mucho menor que sus deseos egoístas y a menudo no existe en absoluto pero en aquellos que lo tienen posee todas las características de un sentimiento natural se presenta en sus mentes no como una superstición de la educación o como una ley impuesta despóticamente por el poder de la sociedad sino como un atributo del que carecen y deben conseguir esta convicción es la sensación última de la moral de la mayor felicidad es ella la que le hace que cualquier mente con sentimientos bien desarrollados trabaje junto con los motivos externos de preocupación por los demás producidos por lo que he llamado sanciones externas y cuando estas sanciones están ausentes o actúan en dirección contraria esta convicción constituye en sí misma una poderosa fuerza del impulso interno acorde con la sensibilidad y la madurez del carácter pues nadie excluyendo a aquellos cuya mente es un vacío moral podría soportar vivir bajo la premisa de no tener ninguna consideración por los demás excepto en la medida en que su propio interés particular le obligara a hacerlo el tipo de prueba que admite el principio de utilidad ya se ha observado que las cuestiones de fines últimos no admiten prueba alguna en el sentido ordinario del término no ser susceptible de ser comprobado por el razonamiento es común a todos los primeros principios a las primeras premisas de nuestro conocimiento así como a las de nuestra conducta pero las primeras al ser cuestionadas de hecho pueden ser objeto de un recurso directo a las facultades que juzgan dichos hechos a saber nuestros sentidos y nuestra conciencia interna se puede recurrir a las mismas facultades en cuestiones de fines prácticos o por qué otra facultad los conoceremos las preguntas sobre los fines son en otras palabras preguntas sobre qué cosas son deseables la doctrina utilitaria es que la felicidad es deseable y es lo único deseable como fin y meta todas las demás cosas son deseables sólo como medios para ese fin qué debe exigirse a la doctrina qué condiciones deberá cumplir la doctrina para que se acepte su pretensión de triunfar la única prueba que puede presentarse para demostrar que un objetivo es visible es el hecho de que la gente lo vea realmente la única prueba de que un sonido es audible es el hecho de que la gente lo oye y lo mismo ocurre con las demás fuentes de nuestra experiencia del mismo modo entiendo que la única prueba que se puede presentar para demostrar que una cosa es deseable es el hecho de que la gente la desee realmente si el fin que la doctrina utilitarista se propone a sí misma no fuera reconocido como tal en teoría y en la práctica nada podría convencer a nadie de que lo fuera no se puede dar ninguna razón para demostrar que la felicidad general es deseable excepto que cada persona en la medida en que la cree alcanzable desea su propia felicidad esto sin embargo siendo un hecho no solamente nos da toda la prueba que el caso admite sino toda la prueba que es posible exigir para mostrar que la felicidad es un bien que la felicidad de cada persona es un bien para ella misma y por lo tanto la felicidad general es un bien para el conjunto de todas las personas la felicidad ha establecido su título como uno de los fines de la conducta y en consecuencia como uno de los criterios de la moral sin embargo no se ha verificado que sea el único criterio para ello parece necesario demostrar según la misma regla no solamente que las personas desean la felicidad sino también que nunca desean otra cosa ahora bien es notorio que la gente anhela cosas que en el lenguaje ordinario son decididamente distintas de la felicidad por ejemplo desean la virtud y la ausencia de vicio tanto como el placer y la ausencia de dolor el deseo de virtud no es tan universal pero es un hecho tan auténtico como el deseo de felicidad por lo tanto los opositores a la norma utilitaria juzgan que tienen derecho a inferir que hay otros fines de la acción humana además de la felicidad y que la felicidad no es la norma de aprobación y desaprobación pero niega la doctrina utilitarista que la gente desee la virtud o sostiene que la virtud no es algo que se pueda desear todo lo contrario sostiene que la virtud debe ser deseada y de manera desinteresada por su propio bien cualquiera que sea el punto de vista de los moralistas utilitaristas respecto a las condiciones originales por las que la virtud se convierte en virtud y por mucho que crean como de hecho lo hacen que las acciones y las disposiciones son virtuosas porque promueven un fin distinto de la virtud sin embargo habiendo admitido esto y determinado a partir de consideraciones de esta naturaleza lo que es virtuoso no sólo colocan la virtud entre los mejores medios para el fin último sino que reconoce el hecho psicológico de la posibilidad de que pueda ser para el individuo un bien en sí mismo que posee sin buscar ningún fin más allá de él además sostiene que la mente no puede estar en una buena condición ni conforme a la utilidad ni en la situación más favorable a la felicidad general a menos que ame la virtud de esta manera como una cosa deseable en sí misma incluso si en caso individual no produce los otros resultados anhelados que tiende a engendrar este punto de vista nos representa la más mínima desviación del principio de felicidad y cada uno de ellos es deseable no sólo como algo que contribuye a un conjunto sino considerado en sí mismo el principio de utilidad no significa que cualquier placer como la música o cualquier ausencia de dolor como la salud deban ser vistos como medio para una cosa colectiva llamada felicidad y deseados en esa perspectiva son deseados y deseables en sí mismos además de ser medios son parte del fin la virtud según la doctrina utilitarista no es natural ni originalmente parte del fin pero puede llegar a serlo y en quienes la aman desinteresadamente se ha convertido en tal cosa y es deseada y estimada no como un medio para la felicidad sino como parte de su felicidad para ilustrar más esta idea podemos recordar que la virtud no es la única cosa que es originalmente un medio y que si no fuera por un medio para otra cosa sería y permanecería indiferente pero que por asociación con aquello por la que es un medio acaba siendo deseada por sí misma y eso a su vez se da con la mayor intensidad ¿qué diremos por ejemplo del amor al dinero originalmente el dinero era tan deseable como lo sería jarros brillantes su valor consiste únicamente en las cosas que puede comprar en el deseo de tener cosas distintas del dinero para quien considera al dinero como un medio de gratificación sin embargo además de que el amor al dinero es una de las fuerzas más intensas que impulsan la vida humana el dinero es en muchos casos anhelado por sí mismo el deseo de poseerlo es a menudo más fuerte que el deseo de utilizarlo y sigue aumentando cuando desaparecen todos los deseos que apuntan a fines más allá de ello y que se alcanza a través de ello de este modo puede decirse que el dinero no se desea en función de un fin sino como parte del fin habiendo comenzado como medio para la felicidad se ha convertido en un ingrediente principal de la concepción individual de la felicidad lo mismo puede decirse de la mayoría de los grandes objetivos de la vida humana el poder o la fama por ejemplo aunque cada uno de ellos está vinculado a una cierta cantidad de placer inmediato que al menos parece ser algo naturalmente inherente a ellos lo que puede decirse del dinero sin embargo la fuerte atracción natural que ejercen tanto el poder como la fama reside en la inmensa ayuda que proporcionan para satisfacer nuestras otras aspiraciones y es la fuerte asociación así generada entre ellos y todos nuestros objetos que buscamos lo que da al deseo directo de fama o poder la intensidad que a menudo asume de modo que en algunas personas supera en su fuerza a todos los demás deseos en estos casos los medios no sólo se han convertido en parte del fin se han convertido en una pieza más importante que cualquiera de las cosas de las que son medios que se se desean y felicidad por sí mismo al ser deseado por sí mismo es sin embargo deseado como parte de la felicidad uno se hace feliz o cree que se haría feliz con su mera posesión y se vuelve infeliz porque no puede obtenerlo el deseo de poseerlo no es diferente del deseo de felicidad y lo mismo ocurre con el amor a la música o el deseo a la salud estos están incluidos en la felicidad son algunos de los elementos que constituyen el deseo de felicidad la felicidad no es una idea abstracta sino un conjunto concreto y estas son unas cuantas de sus partes y la norma utilitaria lo tolera e incluso lo aprueba la vida sería una cosa pobre y escasamente provista de fuentes de felicidad si no existiera esta disposición de la naturaleza por la cual los objetos que son inicialmente diferentes pero que conducen a la satisfacción de nuestros deseos primitivos o están asociados con ellos se convierten en sí mismos en fuentes de placer más valiosas que los placeres primitivos debido a su permanencia al espacio de la existencia humana que son capaces de cubrir e incluso a su intensidad según la concepción utilitaria la virtud es un bien de este tipo no había un deseo original de la virtud o un motivo para ella independientemente de su capacidad para conducir al placer y en particular a la protección del dolor sin embargo a través de la asociación así formada la virtud puede ser vista como un bien en sí mismo y deseada con tanta intensidad como cualquier otro bien y esto sucede con una diferencia respecto al amor al dinero al poder o a la fama mientras que todas estas cosas pueden hacer que el individuo sea perjudicial para los demás miembros de la sociedad a la que pertenece cosa que ocurre a menudo nada le hace más beneficioso para los demás que cultivar un amor desinteresado a la virtud en consecuencia la norma utilitaria aunque tolera y aprueba estos otros deseos adquiridos hasta el punto en que serían más perjudiciales que beneficiosos para la felicidad general prescribe y exige que se cultive con la mayor fuerza posible el amor a la virtud ya que es importante por encima de todo para la felicidad general de las consideraciones anteriores se deduce que en verdad no se desea nada más que la felicidad todo lo que no se desea como medio para alcanzar un fin más allá de él en última instancia la felicidad se apetece como parte de la felicidad y no se anhela por sí mismo hasta que eso ocurre los que desean la virtud por sí misma la buscan porque ser consciente de ella es un placer porque la conciencia de estar sin ella es un dolor o por ambas razones de hecho ya que el placer y el dolor casi nunca existen por separado estando casi siempre juntos la misma persona siente placer en la medida en que ha alcanzado la virtud y dolor por no haberla alcanzado más si una de estas cosas no le produjera ningún placer y la otra ningún dolor no amaría ni desearía la virtud o la desearía únicamente por los otros beneficios que pudiera producir para sí mismo o para las personas a las que cuida ahora tenemos una respuesta al problema de qué tipo de prueba admite el principio de utilidad si el punto de vista que acabo de exponer es psicológicamente cierto si la naturaleza humana está constituida de tal manera que sólo deseaba lo que es una parte de la felicidad o un medio para la felicidad no podemos tener ni necesitamos ninguna otra prueba de que estas son las únicas cosas deseables si esto es cierto la felicidad es el único fin de la acción humana y su promoción es la prueba para juzgar toda la conducta humana de ello se deduce necesariamente que debe ser el criterio de la moral pues una parte está incluida en el todo para precedir si realmente es así si los seres humanos no desean nada para sí mismos excepto aquello que para ellos es un placer o cuya ausencia es un dolor llegamos evidentemente a una cuestión de hecho y de experiencia que como todas las cuestiones similares depende de la evidencia dicha cuestión sólo puede resolverse mediante la conciencia experimentada y la indagación en uno mismo con la ayuda de la observación de los demás creo creo que estas fuentes de evidencia consultadas imparcialmente declararán que desear una cosa y encontrar la placentera tener aversión a ella y encontrar la dolorosa son fenómenos completamente inseparables o más bien dos partes del mismo fenómeno hablando estrictamente son dos formas diferentes de nombrar el mismo hecho psicológico concebir un objeto como deseable independientemente de sus consecuencias y concebirlo como placentero son una misma cosa y desear una cosa excepto en la medida en que la idea de esa cosa sea placentera es una imposibilidad física y metafísica espero que esto que me parece tan obvio sea difícilmente cuestionado no se objetará que en última instancia el deseo puede dirigirse a otra cosa que no sea el placer y la ausencia del dolor pero puede argumentarse que la voluntad es diferente del deseo que una persona de probada virtud o cualquier otra persona con objetivos claros persigue sus propósitos sin pensar en el placer que tiene al contemplarlos o que espera obtener de su realización y persiste en su persecución aunque esos placeres disminuyan mucho debido a cambios en su carácter o al debilitamiento de su sensibilidad pasiva o se vean superados por las penurias que la búsqueda de esos propósitos pueda acarrearle no sólo admito estrictamente todo esto sino que lo he afirmado en otros lugares de forma tan positiva y vehemente como cualquiera puede hacerlo la voluntad el fenómeno activo es una cosa distinta del deseo el estado de sensibilidad pasiva y aunque la primera resulta de la segunda con el tiempo adquiere vida propia y se separa de un progenitor incluso llegamos a que en el caso de un propósito habitual en lugar de querer una cosa porque la deseamos a menudo la deseamos solo porque la queremos sin embargo esto no es más que un ejemplo de ese hecho familiar que es el poder del hábito y no se limita en absoluto al caso de las acciones virtuosas hay muchas cosas que los hombres después de haber empezado a hacer por alguna razón siguen conservándolas por costumbre cansado de publicidad como esta encuentra todos nuestros audiolibros y muchos más sin publicidad en booktime descarga el aplicativo ya a veces las hacemos inconscientemente y la conciencia surge solo después de la acción otras veces las hacemos con una voluntad consciente pero que se ha hecho habitual y opera por la fuerza de la costumbre lo que se opone tal vez a la preferencia deliberada como suele ocurrir con los que han contraído hábitos perniciosos o vicios en tercer y último lugar se da la situación en la que en el caso individual el acto voluntario habitual en lugar de contradecir la intención general que prevalece en otras ocasiones la lleva a cabo lo que ocurre en el caso de la persona de probada virtud y de todos aquellos que persiguen deliberada y coherentemente un fin determinado así entendida la distinción entre voluntad y deseo es un hecho psicológico genuino y muy importante pero este hecho consiste solo en esto la voluntad como todas las demás partes de nuestra constitución está sujeta al hábito y podemos desear por hábito lo que ya no deseamos por sí mismo o lo deseamos solo porque lo queremos no es menos cierto que la voluntad es al principio enteramente producida por el deseo y este término incluye tanto la influencia repulsiva del dolor como la influencia atractiva del deseo dejemos de pensar en la persona que tiene voluntad comprobada en su buen hacer y consideremos a aquella persona en la que esta voluntad virtuosa es todavía débil susceptible de ceder a la tentación y no del todo fiable ¿cómo se puede reforzar como puede implantarse o despertarse la voluntad de ser virtuoso cuando no existe con suficiente fuerza solamente haciendo que la persona desee la virtud ayudándole a que la conciba como una luz placentera o que su ausencia sea como una luz dolorosa es asociando las buenas acciones con el placer o las malas acciones con el dolor o provocando y trayendo a la experiencia de la persona el placer naturalmente implicado en el primer caso o el dolor en el segundo así es como se puede incitar a la voluntad de ser virtuoso que después de ser fortalecida actúa sin tener en cuenta el placer o el dolor la voluntad es hija del deseo y abandona el dominio de su progenitor solamente para dejarse dominar por la costumbre lo que resulta del hábito no proporciona ninguna garantía de ser intrínsecamente bueno y no habría ninguna razón para desear que el propósito de la virtud sea independientemente del placer y del dolor sino fuera porque la influencia de las asociaciones placenteras y dolorosas que inducen a la virtud no será suficiente hasta que haya adquirido el apoyo del hábito y así garantizar la constancia segura de la acción tanto en los sentimientos como en la conducta el hábito es lo único que confiere certeza y esto se debe a que es importante que los demás puedan confiar absolutamente en nuestros sentimientos y en nuestra conducta y porque es elemental que nosotros podamos confiar en nosotros mismos que la voluntad de hacer lo correcto debe cultivarse con esta independencia habitual en otras palabras este estado de la voluntad que es un medio para un bien no es intrínsecamente un bien y no contradice la doctrina de que nada es un bien para los seres humanos excepto en la medida en que sea placentero en sí mismo o un medio para alcanzar el placer o evitar el dolor si esta doctrina es cierta se demuestra el principio de utilidad la cuestión de si es o no verdadera debe dejarse ahora a la consideración del lector atento la conexión entre justicia y utilidad durante toda la historia del pensamiento uno de los obstáculos más fuertes para la percepción de la doctrina según la cual la utilidad o la felicidad es el criterio de lo correcto y lo incorrecto que ha provenido de la idea de justicia para la mayoría de los pensadores el poderoso sentimiento y la aparente clara percepción que esa palabra invoca con una rapidez y certeza instintivas han parecido señalar una cualidad inherente a las cosas y mostrar que lo justo debe existir en la naturaleza como algo absoluto genéricamente diferente de cualquier variedad de lo conveniente y teóricamente opuesto a este último aunque en la práctica como se suele reconocer nunca son independientes a largo plazo en este caso como en él de otros sentimientos morales no existe una conexión necesaria entre la cuestión de su origen y la de su fuerza vinculante el hecho de que un sentimiento no sea conferido por la naturaleza no legitima necesariamente todos sus apremios el sentimiento de justicia puede ser un instinto peculiar pero todavía requeriría como nuestros otros instintos ser controlado y aclarado por una razón superior si al igual que tenemos instintos animales que nos incitan a actuar de una determinada manera también tenemos instintos intelectuales que nos llevan a juzgar de una forma en particular no es necesario que los segundos sean más infalibles en su ámbito que los primeros en el suyo es posible que al igual que en ciertas ocasiones los primeros sugieren acciones equivocadas los segundos sugieren a veces juicios equivocados sin embargo aunque una cosa es creer que tenemos sentimientos naturales de justicia y otra reconocerlos como el criterio definitivo de la conducta estos dos puntos de vista están de hecho estrechamente relacionados entre sí los seres humanos siempre están predispuestos a creer que cualquier sentimiento subjetivo que no podemos explicar de otra manera es una revelación de alguna realidad objetiva nuestro propósito actual es determinar si la situación a la que corresponde el sentimiento de justicia necesita un de velamiento especial si la justicia o la injusticia de una acción es una cosa intrínsecamente aislada distinta de todas sus otras cualidades o si es simplemente una combinación de algunas de estas características presentadas bajo un aspecto particular para el propósito de esta investigación es provechoso considerar si el sentimiento de justicia e injusticia en sí mismo como nuestras sensaciones de color y gusto es sui generis distinto o peculiar o si por el contrario es un sentimiento derivado formado por la combinación de otros sentimientos y esto es lo que más importa evaluar pues la gente en general está lo suficientemente dispuesta a admitir que objetivamente los mandatos de la justicia coinciden con una parte de lo que es la conveniencia general pero en la medida en que el sentimiento mental y subjetivo de la justicia es diferente del que se suele atribuir a la simple conveniencia y salvo en los casos extremos de esta mucho más imperativo en sus exigencias les resulta difícil ver en la justicia sólo una especie o una rama particular de la utilidad general y piensan que su fuerza vinculante superior requiere un origen completamente distinto para aclarar esta cuestión es necesario que se procure definir la característica distintiva de la justicia o de la injusticia es decir determinar la cualidad si es que hay alguna atribuida en común a todos los modos de conducta llamados injustos pues la justicia como muchos otros atributos morales se define mejor por su contrario cualidad que los distingue de aquellos modos de conducta que se desaprueban sin que se les aplique este epiteto reprobatorio específico si en todo lo que los hombres acostumbran a caracterizar como justo o injusto está siempre presente un determinado atributo o conjunto de atributos podemos investigar si esa propiedad o combinación particular de propiedades sería capaz de generar un sentimiento de ese peculiar carácter e intensidad en virtud de las leyes generales de nuestra constitución emocional o si por el contrario el sentimiento es inexplicable y debe ser visto como una disposición especial de la naturaleza si encontramos que la primera hipótesis es cierta al resolver esta cuestión habremos resuelto también el problema principal si la segunda es la verdadera tendremos que buscar otra forma de investigarlo para encontrar los atributos comunes a varios objetos es necesario empezar por examinar concretamente los propios objetos consideremos pues sucesivamente los diversos modos de acción así como las estructuras sociales humanas que la opinión universal o ampliamente difundida clasifica como justos o injustos las cosas que a la luz del conocimiento general estimulan los sentimientos asociados a estos términos tienen un carácter muy diverso los indicaré brevemente sin estudiar ninguna estructura en particular en primer lugar en la mayoría de los casos se considera injusto privar a alguien de su libertad personal su propiedad o cualquier otra cosa que le pertenezca por ley así que aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de los términos justo e injusto en un sentido perfectamente definido en este sentido es justo respetar e injusto violar los derechos legales de cualquier persona sin embargo esta sentencia admite varias excepciones las cuales surgen de las otras formas bajo las que se presentan las nociones de justicia e injusticia por ejemplo la persona que sufre la privación que puede haber perdido los derechos de los que está despojada caso al que volveremos además en segundo lugar los derechos legales a los que se priva a una persona pueden ser derechos que no deberían haberle pertenecido en otras palabras la ley que le otorga esos derechos puede ser una mala ley cuando esto es así o cuando se supone que es así que es lo mismo para nuestros propósitos las opiniones difieren en cuanto a la justicia o injusticia de romper dicha ley algunos sostienen que un ciudadano nunca debe desobedecer las leyes por malas que sean y que se revela alguna oposición contra alguna de ellas debe hacerlo solo para intentar que una autoridad competente la cambie quienes sostienen esta opinión que condena a muchos de los más ilustres benefactores de la humanidad y que en cambio protegería muy a menudo a las instituciones perniciosas de las únicas armas que tenían alguna posibilidad de derrotarlas lo hacen por conveniencia alegando sobre todo que por el interés común de la humanidad es importante mantener intacto el sentimiento de sumisión a la ley otros en cambio sostienen la opinión directamente opuesta es decir que se puede desobedecer irreprochablemente cualquier ley considerada mala aunque no se la considere injusta sino solo inconveniente mientras que otros limitarían la autorización para desobedecer al caso de las leyes injustas sin embargo hay quien dice que toda ley inconveniente es injusta porque toda ley impone una limitación a la libertad natural del ser humano restricción que es una iniquidad si no está legitimada por la búsqueda del bien de la humanidad entre las diversas opiniones parece admitirse universalmente que pueden existir leyes injustas y en consecuencia que la ley no es el criterio último de justicia ya que puede dar a una persona un beneficio o imponer a otra un mal que la justicia condena sin embargo cuando se piensa que una ley es injusta siempre parece serlo de la misma manera en que una infracción de la ley es injusta es decir en virtud de infringir el derecho de alguien que como en este caso no puede ser un derecho legal recibe un término diferente siendo conocido como un derecho moral de este modo podemos decir que un segundo caso de injusticia consiste en quitar o negar a una persona aquello a lo que tiene derecho moral en tercer lugar se considera universalmente justo que cada persona obtenga lo que merece sea bueno o malo e injusto que obtenga un bien o sufra un mal que no merece es quizás de este modo que la mayoría de los hombres concibe la idea de justicia de la manera más clara y rotunda dado que esta implica la noción de merecimiento se plantea la cuestión de qué es lo que se merece en términos generales se entiende que una persona merece el bien si hace lo que es correcto el mal si hace lo que es incorrecto y en un sentido más específico se dice que una persona merece el bien por parte de aquellos a quienes hace o ha hecho el bien y el mal por parte de aquellos a quienes hace o ha hecho el mal el precepto de responder al mal con el bien nunca se ha visto como un caso de realización de la justicia sino como uno en que las exigencias de la justicia se dejan de lado en obediencia a otras consideraciones en cuarto lugar es evidentemente injusto faltar a la palabra dada es decir incumplir un compromiso explícito o tácito o frustrar las expectativas suscitadas por la propia conducta cuando menos si hemos causado esas expectativas de forma consciente y voluntaria al igual que las otras obligaciones para con la justicia ya mencionadas esta no debe considerarse como absoluta sino como superable por una obligación para con la justicia más fuerte que pesa en otra dirección o considerando que la conducta de la persona afectada nos libera de nuestra obligación hacia ella y constituye una pérdida del beneficio que se le hizo esperar en quinto lugar se admite universalmente que ser parcializado es incompatible con la justicia es decir mostrar predilección por una persona sobre otra en asuntos en los que la preferencia no es propiamente aplicable la imparcialidad sin embargo parece ser vista no como un deber en sí mismo sino como un instrumento para otro deber pues se admite que la predilección no es siempre objetable y de hecho los casos en los que se le condena son la excepción más que la regla si una persona no prestara a su familia o a sus amigos mejores servicios que a los extraños cuando podría hacerlo sin violar ningún otro deber tendría más a ser censurada que ser aplaudida y a nadie le parece injusto preferir a una persona a otra como amigo conocido o compañero cuando están en juego los derechos la imparcialidad es obviamente obligatoria pero eso forma parte de la obligación más general de dar a cada uno lo que le corresponde un tribunal por ejemplo tiene que ser imparcial porque está obligado a conceder un objeto disputado sin tener en cuenta ninguna otra consideración a la parte que tiene derecho a él hay otros casos en los que la imparcialidad significa dejarse influenciar únicamente por el mérito como ocurre con quienes ejerciendo la función de jueces presectores o padres administran premios y castigos hay otros casos en los que significa estar influenciado únicamente por la consideración del interés público como cuando se hace una selección entre varios candidatos para un puesto gubernamental en resumen puede decirse que como obligación compara con la justicia la imparcialidad significa dejarse influir únicamente por las consideraciones que se supone que intervienen en el caso concreto de que se trate así como resistirse a cualquier razón que induzca a una conducta diferente de la que dictarían dichas consideraciones la idea de igualdad está estrechamente relacionada con la equidad a menudo aparece como un componente tanto de la concepción de la justicia como de su práctica y a los ojos de muchas personas construye su esencia pero aquí incluso más que en otros lugares la noción de justicia cambia de una persona a otra siempre ajustando sus variaciones a su noción de utilidad cada uno sostiene que la igualdad es la esencia de la justicia excepto en los casos en que se piensa que la conveniencia exige la desigualdad la justicia que busca dar igual protección a los derechos de todos es defendida por quienes apoyan la más escandalosa desigualdad en sus propios derechos incluso en los países en los que hay esclavitud se admite teóricamente que los derechos del esclavo tal y como existen deben ser tan sagrados como los del amo y que un tribunal que no los protege con igual rigor carece de justicia esto se da al mismo tiempo que no considera injustas pues no considera inconvenientes las instituciones que no le brindan protección a ningún derecho del esclavo quienes piensan que la utilidad requiere distinciones de estatus no consideran que la riqueza y los privilegios sociales estén distribuidos de forma desigual pero quienes consideran inconveniente a esta desigualdad también la consideran injusta los que piensan que el gobierno es necesario no ven ninguna injusticia en la desigualdad que resulta del hecho de que el magistrado haya recibido poderes que no se conceden a otras personas incluso entre los que defienden las doctrinas igualitarias hay tantas cuestiones de justicia como diferencias de opinión sobre la conveniencia algunos comunistas consideran injusto que el producto del trabajo de la comunidad se reparta según otro principio que no sea el de la estricta igualdad otros piensan que es justo que los más necesitados reciban la mayor parte mientras que otros sostienen que los que trabajan más producen más o prestan servicios más valiosos a la comunidad puedan reclamar justamente una mayor porción de la división del producto y se puede recurrir de forma plausible el sentido de la justicia natural para apoyar cualquiera de estas opiniones entre tantas acepciones del término justicia que sin embargo no se considera ambigua es poco difícil encontrar el vínculo mental que las mantiene unidas el que depende crucialmente el sentimiento moral que se le atribuye a este término tal vez la historia de la palabra revelada por su etimología pueda ayudarnos a salir de esta dificultad en la mayoría de las lenguas sino en todas la etimología de la palabra justo apunta a un origen ligado al derecho justum es una forma de yusun yus tiene el mismo origen el significado principal al menos en las épocas históricas de Grecia era la petición legal de hecho al principio solo significaba el modo o la manera de hacer las cosas pero pronto pasó a significar el modo prescrito de hacer las cosas lo que las autoridades reconocidas patriarcales judiciales o políticas obligaban a hacer Rich de donde proviene derecho y justo es sinónimo de ley de hecho el significado original de Rich no apuntaba a la ley sino a la rectitud del mismo modo que Rom y sus equivalentes latinos significaban torcido o tortuoso a partir de aquí se argumenta no que inicialmente el derecho significaba la ley sino que por el contrario la ley significaba el derecho los tribunales y la administración de la justicia son los tribunales y la administración de la ley la justicia en francés es el término establecido para la administración judicial creo que no se puede dudar que la idea Mary idea madre el elemento primitivo en la formación de la noción de justicia fue la conformidad con la ley hasta el nacimiento del cristianismo constituía toda la idea de justicia entre los hebreos como era de esperar en el caso de un pueblo cuyas leyes intentaban cubrir todos los asuntos en los que necesitamos preceptos y que creía que esas legislaciones eran una emanación directa del ser supremo pero otras naciones en particular los griegos y los romanos que sabían que sus leyes habían sido y seguían siendo hechas por hombres no temían admitir que esos hombres podían hacer malas leyes y que podrían hacer bajo el amparo de la mala ley las mismas cosas que de ser cometidas por individuos impunes de la sanción de la ley sólo estos últimos serían considerados como injustos de este modo el sentimiento de injusticia llegó a vincularse no a todas las violaciones de la ley sino sólo por un lado a las infracciones de las leyes que debían regir incluidas las que debían existir pero no existían y por otro lado a las propias leyes si eran consideradas como contrarias a lo que debía ser la ley así incluso cuando las leyes vigentes dejaron de ser aceptadas como norma de justicia la idea de ley y sus mandatos siguieron predominando en la noción de justicia es cierto que el ser humano considera que la idea de justicia y sus obligaciones se aplican a muchas cosas que no están ni es deseable que estén reguladas por la ley nadie quiere que las leyes inmiscuyan en cada detalle de su vida privada sin embargo todo el mundo admite que en cada conducta cotidiana una persona puede resultar y de hecho resulta justa o injusta sin embargo incluso aquí permanece aunque de forma modificada la idea de infringir lo que debería ser la ley siempre nos complacería y estaría de acuerdo con nuestros sentimientos respecto a lo que es debido que se castigaran a los actos que consideramos injustos aunque no siempre creamos que fuera conveniente que los tribunales se encarguen de ello renunciamos a esta gratificación por exabruptos accidentales nos gustaría que se aplicara la conducta justa y se reprimiera la injusticia hasta en los más mínimos detalles si no tuviéramos miedo y con razón de confiar al magistrado tanto poder sobre los individuos cuando pensamos que una persona está ordenada por la justicia a hacer una cosa solemos decir que debería estar obligada a cumplir con ello nos conformaríamos con que la obligación fuera impuesta por quienes tienen el poder de hacerlo si vemos que su imposición por ley sería inconveniente lamentamos la imposibilidad consideramos que la impunidad con la injusticia es un mal y tratamos de corregirla expresando con fuerza nuestra propia reprobación sumada a la del público contra el infractor así la idea de restricción legal sigue siendo la idea que genera la noción de justicia aunque sufre diversas transformaciones hasta que dicha noción tal y como existe en un estado avanzado de la sociedad se completa creo que lo que hemos visto hasta ahora constituye dentro de sus límites una verdadera descripción del origen y del crecimiento progresivo de la idea de justicia pero debemos observar que por el momento la descripción no incluye nada que distinga esta obligación de la obligación moral en general pues lo cierto es que la idea de la sanción penal que es la esencia de la ley forma parte no sólo de la concepción de la injusticia sino también de la concepción general de lo que está mal no consideramos que una cosa esté errada si no juzgamos que una persona debe ser castigada por haberla hecho si no puede ser a través de la ley que sea por la opinión de sus semejantes y si tampoco puede ser por la opinión que sea por los reproches de su propia conciencia este parece ser el verdadero punto decisivo en la distinción entre moralidad y mera conveniencia en cualquiera de sus formas la noción de deber incluye la idea de que una persona puede estar legítimamente obligada a cumplirlo el deber es algo que puede exigirse a una persona de la misma manera que se exige el pago de una deuda si no creyésemos que se le pueda exigir no diríamos que sea su deber razones de prudencia o el interés de otras personas pueden desaconsejar que se exija realmente pero está perfectamente claro que la persona no podría protestar si no lo hiciera recuerda que puedes encontrar todos nuestros audiolibros y muchos más sin publicidad en Booktime descarga el aplicativo ya no obstante hay otras cosas que aunque deseáramos que la gente las haga nos gusta que las hagan y las admiramos por ello y nos podría disgustar que no las hagan admitimos que no están obligados a ello no son casos de obligación moral no culpamos a la gente por no hacer esas cosas es decir no creemos que sean objetos apropiados de castigo el modo en que llegamos a estas ideas de merecer y no merecer un castigo quizá quede claro en lo que sigue pero creo que no hay duda de que esta distinción subyace a las nociones de lo correcto y lo incorrecto es decir que consideramos que una conducta es incorrecta cuando pensamos que una persona debe ser castigada por ello y que utilizamos otro término negativo o despectivo si no pensamos así y diríamos que sería correcto hacer tal o cual cosa si deseásemos que la persona en cuestión se ve obligada a hacerlo pero solo decimos que sería deseable o loable si únicamente deseamos que esa persona sea persuadida o alentada a actuar de esa manera esta idea es reforzada e ilustrada por el profesor Bain en un admirable capítulo titulado las emociones éticas o el sentido moral en el segundo de los dos tratados que componen su elaborado y profundo estudio de la mente siendo pues esta la diferencia característica que delimita no a la justicia sino a la moral en general de los territorios de lo conveniente y lo valioso debemos buscar todavía la característica que distingue a la justicia de las demás ramas de la moral ahora bien es sabido que los autores de la ética dividen los deberes morales en dos clases denotadas por expresiones desafortunadas los deberes de obligación perfecta y los deberes de obligación imperfecta estos últimos son aquellos en los que aunque el acto es imperativo las ocasiones concretas para realizarlo se dejan a nuestra discreción esto sucede por ejemplo en el caso de la caridad o la beneficencia que si estamos obligados a practicar pero no en relación con una persona concreta ni en un instante determinado en el lenguaje más preciso de los juristas filosóficos los deberes de obligación perfecta son aquellos deberes en virtud de los cuales reside un derecho correlativo en alguna persona o personas y los deberes de obligación imperfecta son aquellas obligaciones morales que no dan lugar a ningún derecho creo que se verá que esta distinción coincide precisamente con la que existe entre la justicia y las demás obligaciones de la moral en nuestro estudio de los diversos significados comunes de justicia el término generalmente parecía implicar la idea de un derecho personal una demanda por parte de uno o más individuos similar a la que surge cuando la ley otorga un derecho de propiedad u otro derecho legal independientemente de que la injusticia consista en privar a una persona de su propiedad en no darle la palabra en tratarla peor de lo que merece o en tratarla peor que a otras personas que ya no lo merecen en cada caso el supuesto implica dos cosas que se ha hecho un mal y que una persona concreta ha sufrido el mal también se puede cometer una injusticia tratando a una persona mejor que a otras pero en ese caso el mal lo sufrirán los que compiten con él que también son personas concretas me parece que este aspecto del caso un derecho de la persona correlativo a una obligación moral constituye la diferencia específica que distingue la justicia de la generosidad o la beneficencia la justicia implica algo que además de estar bien hacer y mal no hacer una persona individual puede exigirnos como su derecho moral nadie tiene derecho moral a nuestra generosidad o a nuestra beneficencia pues no estamos obligados a practicar estas virtudes con respecto a ningún individuo y tanto en lo que se refiere a esta afirmación como a cualquier definición correcta se encontrará que los ejemplos que parecen estar en conflicto con ella son los que más la confirman pues si un moralista intenta mostrar como ya ha ocurrido que los seres humanos en general pero no cualquier individuo en particular tienen derecho a todo lo que podamos hacer por ellos con esta tesis incluye inmediatamente la generosidad y la beneficencia en la categoría de la justicia es mandatorio decir que nuestros mayores esfuerzos se deben a nuestros semejantes asimilándolos así a una deuda o que nada o menos que esos esfuerzos pueden ser una comprensión suficiente por lo que la sociedad hace por nosotros clasificándolos así como un caso de gratitud ambas hipótesis corresponden a casos reconocidos de justicia siempre que se trata de un derecho el caso se refiere no a la virtud de la beneficencia sino a la justicia y que no ubique la distinción entre justicia y moral donde la hemos colocado ahora encontrará que no está distinguiendo entre ellas en lo absoluto sino que reduce toda la moral a la justicia puesto que ya hemos tratado de determinar los elementos distintivos que participan en la composición de la idea de justicia estamos preparados para comenzar a investigar si el sentimiento que acompaña a esta idea está unido a ella por una dispensación especial de la naturaleza o si puede haberse desarrollado por medio de alguna ley conocida a partir de la idea misma y en particular si puede haberse originado en consideraciones de conveniencia general creo que el sentimiento en sí mismo no surge de nada que se considere habitual o correctamente como una idea de conveniencia pero que aunque el sentimiento no surja de esta manera no ocurre lo mismo con el factor moral dentro de él hemos visto que los ingredientes esenciales en el sentido de la justicia son el deseo de castigar a una persona que ha causado un daño y el conocimiento o la convicción de que hay algún individuo o individuos que han sufrido un daño ahora bien me parece que el deseo de castigar a una persona que ha hecho daño a un individuo es un desarrollo espontáneo de dos sentimientos ambos naturales en grado sumo que son o se asemejan a los instintos el impulso de autodefensa y el sentimiento de simpatía es natural resentir y repeler o tomar represalias contra cualquier daño infligido o intento de infligir a nosotros mismos o a aquellos con los que simpatizamos no es necesario discutir aquí el origen de este sentimiento independientemente de si se trata de un instinto o de un resultado de la inteligencia sabemos que es común a toda la naturaleza animal pues todo animal trata de herir a quienes le han hecho daño a él o a sus hijos así como a quienes cree que están a punto de hacerlo en este sentido los seres humanos solo se diferencian de los demás animales en dos aspectos en primer lugar porque son capaces de simpatizar no solo con sus crías o como en algunos de los animales más nobles con algún animal superior que sea amable con ellos sino con todos los seres humanos e incluso con todos los seres sensibles en segundo lugar porque tienen una inteligencia más desarrollada lo que da un alcance más amplio a todos sus sentimientos ya estén relacionados con el interés propio o con la simpatía en virtud de su inteligencia superior e incluso ignorando el alcance superior de su simpatía el ser humano es capaz de reconocer una comunión de intereses entre él y la sociedad de la que forma parte de modo que cualquier conducta que amenace la seguridad de la sociedad en general amenaza su propia seguridad y despierta su instinto si es que es un instinto de autodefensa la misma superioridad en inteligencia combinada con el poder de simpatizar con los seres humanos le permite adherirse a la idea colectiva de su tribu de su país o de la humanidad de tal manera que cualquier acto perjudicial para esa colectividad estimula su instinto de simpatía y le incita a la resistencia así juzgó que el sentimiento de justicia en cuanto a su elemento que consiste en el deseo de castigar es el sentimiento natural de desquite o venganza hecho aplicable a través del intelecto y la simpatía a aquellas heridas es decir a aquellos daños que nos ofenden por el hecho de estar unidos a la sociedad en su conjunto en sí mismo este sentimiento no tiene nada de moral lo que tiene de moral es su subordinación exclusiva a las simpatías sociales que consiste en servirlas y en obedecer su llamada esto se debe a que el sentimiento natural tiende a hacernos resentir indiscriminadamente cualquier cosa hecha por otros que nos resulte desagradable pero cuando es moralizado por el sentimiento social solamente actúa en direcciones conformes al bien general las personas justas se resisten del daño hecho a la sociedad incluso cuando ellas mismas no sufren ningún daño y no se resienten cuando sufren un daño por doloroso que fuera a menos que la represión de esa clase de daño sea también de intereses para con la sociedad no es una objeción a esta doctrina decir que cuando nos sentimos heridos en nuestro sentido de la justicia no estamos pensando en la sociedad en su conjunto ni en ningún interés colectivo sino sólo en el caso individual aunque sea contrario a lo encomiable no cabe duda de que es bastante común que sintamos animadversión por el mero hecho de haber sufrido un dolor pero no es el caso de una persona cuyo resentimiento es realmente un sentimiento moral es decir de alguien que determina si un acto es o no censurable antes de permitirse resentirlo esa persona aunque no se diga expresamente que está velando por el interés de la sociedad siente ciertamente que está defendiendo una norma que existe tanto para el beneficio de los demás como para el suyo propio si no lo siente si considera el acto sólo en la medida en que le afecta individualmente entonces no es conscientemente justa porque no se preocupa por la rectitud de sus actos incluso los moralistas que no son utilitarios lo admiten cuando Kant propone como ya hemos señalado como principio fundamental de la moral la ley actúa de tal manera que tu norma de conducta pueda ser adoptada como ley por todos los seres racionales reconoce prácticamente que el interés colectivo de la humanidad o al menos el interés discriminado de la humanidad tiene que estar en la mente del agente cuando determina conscientemente la moralidad del acto de lo contrario Kant estaría utilizando palabras vacías porque no se puede sostener de manera plausible que una regla aún de egoísmo absoluto no pueda ser adoptada por todos los seres racionales es decir que la naturaleza de las cosas oponga obstáculos insuperables para su adopción para dar algún significado al principio de Kant el sentido que hay que atribuirle es que debemos conformar nuestra conducta según una regla que todos los seres racionales puedan adoptar con beneficio para su interés colectivo recapitulando la idea de justicia supone dos cosas una regla de conducta y un sentimiento que sanciona esta regla debemos suponer que la primera es común a toda la humanidad y tiene por objeto su bien el sentimiento es el deseo de que las personas que han infringido la norma sufran un castigo aquí está presente además la idea de una persona definida que sufre la infracción una persona cuyos derechos para usar la expresión apropiada son violados y el sentimiento de justicia me parece que es el deseo animal de repeler o tomar represalias por una lesión o daño infligido a nosotros mismos o a aquellos con los que congeniamos dicho deseo está extendido para incluir a todas las personas a través de la capacidad humana de dilatar los sentimientos de simpatía y por la concepción humana del interés propio llevado con criterio del primer elemento el sentimiento deriva su peculiar vivacidad y la energía con la que se afirma de los otros deriva su moralidad siempre he tratado la idea de un derecho que reside en la persona vilipendiada y que es violada por el vilipendiador no como una parte separada en la composición de la idea y el sentimiento sino como una de las formas bajo las que se presentan los otros dos elementos estos elementos son por un lado un perjuicio causado a una o varias personas determinadas y por otro una demanda de castigo creo que un examen de nuestra propia mente mostrará que estas dos cosas incluyen todo lo que queremos decir cuando hablamos de la violación de un derecho cuando afirmamos que una persona tiene derecho a una cosa queremos decir que tiene un derecho válido a la protección de la sociedad con respecto a la posesión de esa cosa ya sea por la fuerza de la ley o por la fuerza de la educación y la opinión si por alguna razón esa persona tiene lo que consideramos un motivo suficiente para que la sociedad le garantice una cosa podemos agregar que tiene derecho a esa cosa si queremos demostrar que una cosa no le pertenece legítimamente entendemos que podemos hacerlo desde el momento en que se admite que la sociedad no debe tomar ninguna medida para asegurarle esa cosa y debe dejar el asunto al azar a su propio esfuerzo de este modo se dice que una persona tiene derecho a lo que puede ganar en una competencia profesional equitativa porque la sociedad no debe permitir que otra persona le impida intentar ganar de esa manera todo lo que pueda pero una persona no tiene derecho a 300 libras al año aunque ciertamente las gane porque la sociedad no está llamada a proporcionarle esa suma sin embargo si posee acciones por valor de 10.000 libras al 3% anual tiene derecho a 300 libras al año porque la sociedad ha adquirido la obligación de proporcionarle esa renta por lo tanto creo que gozar de un derecho es tener algo cuya posesión debe ser defendida por la sociedad si el crítico sigue preguntando por qué la sociedad debe defenderme no puedo darle otra razón que la de utilidad general si la expresión no parece comunicar un sentido suficiente de la fuerza de la obligación ni dar cuenta de la peculiar energía del sentimiento es porque en la composición del sentimiento no sólo entra un elemento racional sino también un elemento animal la sed de la represalia y esta sed deriva su intensidad así como su justificación moral del tipo de utilidad en juego la cual es altamente importante e impresionante el interés en cuestión es la seguridad nada menos que el más vital de todos los intereses casi todos los demás bienes terrenales son indispensables para una persona pero no para otra y si es necesario podremos prescindir de muchos de ellos alegremente o sustituirlos por otras cosas pero ningún ser humano puede vivir sin seguridad de ella dependemos para toda nuestra inmunidad al mal y para disfrutar más allá del momento presente del valor entero de todos y cada uno de los bienes pues si pudiéramos ser privados de algo en el momento siguiente por alguien que es temporalmente más fuerte solo la glorificación instantánea podría tener alguna valía para nosotros ahora bien esta necesidad la más indispensable después de la nutrición física no puede satisfacerse a menos que la maquinaria para satisfacerla se mantenga ininterrumpidamente en funcionamiento así la idea de que podemos exigir a nuestros semejantes que nos ayuden a asegurar el fundamento mismo de nuestra existencia reúne en torno a ella sentimientos mucho más intensos que los que están en juego en los casos más ordinarios de utilidad que la diferencia de grado como suele ocurrir en psicología se convierte en una verdadera diferencia en cuanto de especie los derechos asumen ese carácter absoluto esa aparente inconmensuralidad con todas las demás consideraciones que constituye la distinción entre el sentimiento de lo correcto y lo incorrecto y el sentimiento de conveniencia o inconveniencia común los sentimientos en cuestión son tan poderosos y esperamos con tanta confianza encontrar en los demás los sentimientos correspondientes porque todos tenemos el mismo interés que el deber de hacer algo se convierte en el tener que hacerlo y la indispensabilidad reconocida da lugar a una necesidad moral analoga a la necesidad física y a menudo no inferior a esta en su fuerza de obligar si el análisis anterior o algo similar no es la perspectiva correcta de la noción de justicia si la justicia es totalmente independiente de la utilidad y constituye una norma per se por sí misma que la mente puede reconocer por simple introspección será difícil entender por qué este oráculo interior es tan ambiguo y por qué tantas cosas parecen justas o injustas según la luz con las que las veamos se nos dice constantemente que la utilidad es una norma incierta que cada persona interpreta de manera diferente y que sólo hay seguridad en los mandatos inmutables indelebles e infalibles de la justicia que son evidentes e independientes de las fluctuaciones de la opinión así se supondría que en cuestiones de justicia no habría lugar para la controversia y que si tomamos la justicia como regla su aplicación a cualquier caso nos dejaría tan pocas dudas tal como una demostración matemática esto está alejísimos de la realidad puesto que hay tantas diferencias de opinión y tan acaloradas discusiones sobre lo que es justo así como sobre lo que es útil para la sociedad además de que diferentes naciones e individuos tienen diferentes nociones de justicia en la mente de un ser humano la justicia no es un único principio regla o máxima sino muchos diferentes estos no siempre coinciden entre sí y al elegir uno de ellos el individuo seguía por otra norma o por sus propias predilecciones personales hay quien dice por ejemplo que es injusto castigar a alguien para que sirva de ejemplo a los demás y que el castigo solo es justo cuando va dirigido al bien de quien lo sufre otros sostienen lo contrario argumentando que castigar por el bien propio a personas que ya tienen un entendimiento maduro es despótico e injusto porque si lo que está en cuestión es solo el bien propio nadie tiene derecho a controlar su juicio en ese sentido sin embargo estas personas pueden ser justamente castigadas para evitar que sufran otros daños siendo este el ejercicio del derecho legítimo a la autodefensa por su parte el señor Owen afirma que castigar es siempre injusto porque el delincuente no ha formado su propio carácter su educación así como las circunstancias que le rodean le han convertido en malhechor y él no es responsable de ellas todos estos puntos de vista son extremadamente plausibles y mientras se discuta el asunto como una simple cuestión de justicia y se ignoren los principios que subyacen a ella y que son la fuente de su autoridad no veo cómo es posible refutar a estos argumentadores ya que cualquiera de los tres se basa en reglas de justicia ciertamente verdaderas el primero apela a la reconocida injusticia de elegir a un individuo y sacrificarlo sin su consentimiento en beneficio de otras personas la segunda se basa en el hecho reconocido de que la autodefensa es justa así como en el hecho de que es injusto obligar a una persona a acomodarse a las ideas que otros tienen sobre lo que constituye su bien el defensor de la opinión de Owen invoca el principio ampliamente aceptado de que es injusto castigar a una persona por lo que no pudo evitar hacer cada uno tiene razón mientras no se vea obligado a tener en cuenta ningún otro postulado de justicia diferente al que ha seleccionado pero en cuanto se confrontan las distintas máximas cada contendiente parece tener exactamente tanto que decir a su favor como los demás ninguno de ellos puede defender su noción de justicia sin tropezar con otra igualmente plausible aquí tenemos dificultades siempre se han reconocido estos problemas y se han inventado muchas estrategias que los eluden en lugar de superarlos para evitar la última de las dificultades mencionadas los hombres han imaginado lo que llaman libre albedrío pensando que sólo podrían justificar el castigo de un hombre cuya voluntad estuviera en un estado totalmente reprobable si se supusiera que había llegado a ese estado sin la influencia de circunstancias anteriores para eludir las demás dificultades un recurso muy acogido ha sido la articulación de un contrato por el cual en una época desconocida todos los miembros de la sociedad se comprometían a obedecer las leyes y consentían ser sancionados en caso de desobedecerlas confiriendo así a sus legisladores el derecho de castigarlos derecho que no tendrían sin el contrato ya fuera por su propio bien o por el de la sociedad se pensó que esta alegre idea haría desaparecer todas las dificultades y legitimaría la aplicación de las penas gracias a otra máxima de la justicia ampliamente aceptada volentí non fid injuria es decir no se comete injusticia con quien actuó voluntariamente no hace falta que observe que aunque este consentimiento no fuera una mera ficción esta máxima seguiría sin tener más autoridad que las que pretende sustituir por el contrario se trata de un ejemplo instructivo de la forma vaga e irregular en que se desarrollan los opuestos principios de la justicia este principio en particular ha empezado a utilizarse evidentemente como ayuda a las rudas exigencias de los tribunales que a veces se ven obligados a contentarse con supuestos muy inciertos pues cualquier intento por su parte de exigir más rigor daría lugar a menudo a males mayores sin embargo ni siquiera los tribunales son capaces de atenerse a la máxima de forma coherente ya que permiten que los compromisos voluntarios se rompan por la aparición de fraudes y a veces por simples errores o informaciones falsas además una vez que se admite la legitimidad de infligir un castigo surgen muchas concepciones rivales de la justicia cuando se discute la severidad adecuada del castigo para los delitos en esta materia ninguna norma se impone con tanta fuerza al sentido primitivo y espontáneo de la justicia como la lexta lionis ojo por ojo diente por diente aunque de manera general este principio de la ley judía y musulmana ha sido abandonado en Europa como una máxima práctica ¿cansado de publicidad como esta? encuentra todos nuestros audiolibros y muchos más sin publicidad en Booktime descarga el aplicativo ya sospecho que la mayoría de la gente lo anhela secretamente y cuando por casualidad la retribución golpea al infractor precisamente de esta manera la sensación de satisfacción evidenciada muestra cuán natural es el sentimiento por el que esta forma de pagar con la misma moneda es aceptable para muchos la prueba de la justicia en la imposición de la pena reside en la proporcionalidad del castigo con el delito esto significa que el castigo debe corresponder exactamente a la culpabilidad moral del delincuente cualquiera que sea el estándar utilizado para medir esta culpabilidad según este punto de vista la consideración de la severidad de la pena necesaria para castigar el delito es irrelevante para la cuestión de la justicia en cambio para otros es lo único que importa sostienen que al menos en lo que respecta a los seres humanos no es justo infligir a un prójimo sean cual sean sus delitos cualquier cantidad de sufrimiento más allá del mínimo suficiente para disuadirle de repetir y para disuadir a otros de imitar su mala conducta veamos ahora un ejemplo tomado de un tema ya mencionado en una asociación industrial cooperativa es justo que el talento y la habilidad tengan derecho a una mayor remuneración los que responden negativamente argumentan que los que hacen lo mejor que pueden merecen ser pagados igual y que sería injusto ponerlos en una posición de inferioridad por algo de lo que no tienen culpa sostienen que gracias a la admiración que despiertan a la influencia personal que producen y a las fuentes internas de satisfacción que las acompañan las actitudes superiores ya proporcionan ventajas más que suficientes y no es necesario añadir a esas ventajas una mayor porción de bienes materiales además sostiene que la justicia obliga a la sociedad a compensar a los menos favorecidos por su inmerecida desigualdad de oportunidades y no a agravar esa disparidad y a favor de la opinión contraria se alega que la sociedad recibe más del trabajador eficiente y que como sus servicios son más útiles la sociedad le debe una mayor compensación de hecho se afirma que su trabajo consiste en obtener una mayor parte del resultado global y que negarle esta reivindicación es una especie de robo además sostiene que si ese trabajador cobra lo mismo que los demás lo justo será exigirle que produzca tanto como ellos dedicando así conforme a su superior eficiencia menos tiempo y esfuerzo al trabajo ¿quién elegirá entre estas apelaciones a principios de justicia rivales? en este caso la justicia tiene dos lados y es imposible armonizarlos y los dos contendientes han elegido lados opuestos uno mira lo que es justo que el individuo reciba el otro lo que es justo que la comunidad le dé cada uno es irrefutable desde su respectivo punto de vista y cualquier elección por uno de ellos basada en la justicia tiene que ser perfectamente arbitraria solo la utilidad social puede decidir la prioridad en el debate sobre el reparto de la carga fiscal se vuelve a hacer referencia a muchas normas de justicia irreconciliables según una opinión se debe pagar al estado en proporción numérica a los medios económicos otros piensan que la justicia requiere lo que denominan impuestos graduados es decir grabar con un porcentaje mayor a los que tienen más dinero desde el punto de vista de la justicia natural se puede argumentar con fuerza que hay que prescindir de los recursos económicos y cobrar la misma suma absoluta siempre que se pueda cobrar a todas las personas como ocurre con los miembros de una sociedad o un club que todos pagan la misma suma por los mismos privilegios tengan o no los mismos recursos se podría decir que debido a que la protección de la ley y el gobierno se ofrece a todos y todos la demandan por igual no hay justicia en hacer que todos la adquieran al mismo precio se reconoce que es justo y no injusto que un comerciante cobre a todos los clientes el mismo precio por los mismos artículos en lugar de cobrar precios diferentes según los medios de pago de los compradores aplicada a la recaudación de impuestos esta doctrina no encuentra defensores ya que entra en gran conflicto con los sentimientos de humanidad de los seres humanos y las nociones de conveniencia social sin sin embargo el principio de justicia que invoca es tan verdadero y vinculante como aquellos a los que podemos apelar para anularlo por lo tanto esta doctrina ejerce una influencia tácita en una línea de defensa utilizada para otras formas de determinar la recaudación de impuestos para justificar que el estado toma más de los ricos que de los pobres la gente se siente obligada a argumentar que el estado hace más por los primeros que por los segundos pero en realidad esto no es cierto ya que en ausencia de leyes y de gobierno los ricos estarían en una posición mucho mejor que los pobres para defenderse y de hecho probablemente lograrían convertir a los pobres en esclavos también hay quienes se someten a la misma concepción de la justicia hasta el punto de sostener que todos deben pagar un impuesto igual por la protección de su persona teniendo esta protección un valor ecuánime para todos y un impuesto variable por la protección de su propiedad que varía de persona a persona a esta propuesta otros responden que el todo de un hombre es tan valioso para él mismo como el todo de otro hombre el utilitarismo es la única forma de salir de estas confusiones es entonces la diferencia entre lo justo y lo conveniente una distinción meramente imaginaria la humanidad se ha hecho la ilusión de pensar que la justicia es algo más sagrado que la cautela y que esta última solo ha de tenerse en cuenta después de haber satisfecho la primera de ninguna manera la exposición que ofrecemos de la naturaleza y el origen del sentimiento reconoce una diferencia real y ninguno de los que en su moral profesan el más elevado desprecio por las consecuencias de las acciones concede más importancia a la distinción que yo mientras pongo en objeción a las afirmaciones de cualquier teoría que presente una norma imaginaria de justicia que no se base en la utilidad reconozco que la justicia basada en la utilidad es la parte principal la parte incomparable más sagrada e inapelable de toda moral la justicia es un nombre para ciertas clases de reglas morales que conciernen directamente a los aspectos esenciales del bienestar humano y que por lo tanto tienen una obligatoriedad más absoluta que cualquier otra regla para conducir la vida además hemos descubierto que la noción que constituye la esencia de la idea de justicia la de un individuo que posee un derecho implica y prueba esta obligatoriedad más fuerte las reglas morales que prohíben a los seres humanos maltratarse unos a otros entre las que nunca hay que olvidar incluir la interferencia de vida con la libertad de los demás son más vitales para el bienestar humano que cualquier máxima por importante que sea que sólo indique cómo organizar mejor algún departamento de los asuntos humanos estas reglas tienen también la peculiaridad de ser el elemento principal en la determinación de la totalidad de los sentimientos sociales de los seres humanos su observancia es la única que preserva la paz entre los seres humanos si la obediencia a las mismas no fuera la ley y la desobediencia la excepción todo el mundo vería en cualquiera a un probable enemigo contra el que habría que estar perpetuamente en alerta y lo que no es menos importante no hay preceptos que el ser humano esté más interesado en difundir en el mero intercambio de instrucción preventiva o de exhortaciones puede que no ganen nada o crean que no ganan nada tienen un indudable interés en incalcular el deber de beneficencia positiva pero este interés es de mucha menor importancia una persona puede no necesitar los beneficios de los demás pero siempre necesita que los demás no le maltraten así las normas morales que protegen al individuo de los daños causados por otros ya sea directamente o moderando su libertad para perseguir su propio bien son simultáneamente las que más aprecia y las que más le interesa incentivar y difundir de palabra y de obra el cumplimiento de estas reglas morales es lo que pone a prueba y decide la actitud de una persona para convivir cordialmente con otros seres humanos pues de ello depende que sea o no una molestia para aquellos con los que entra en contacto ahora bien estas normas son principalmente las que conforman las obligaciones de la justicia los casos más flagrantes de injusticia los que dan el tono al sentimiento de repugnancia que lo caracteriza son los actos de agresión indebida o de ejercicio indebido de poder sobre alguien justo después vienen los actos que consisten en privar indebidamente a alguien de lo que le corresponde en ambos casos se inflige un daño real a una persona ya sea mediante un sufrimiento directo o mediante la privación de un bien con el que contaba ya sea por un motivo razonable de carácter social o físico los mismos motivos poderosos que imponen la observancia de estas reglas morales esenciales exigen que se castille a quienes las han violado y como los impulsos de autodefensa de protección a los demás y de venganza son convocados contra tales personas la retribución el mal en respuesta al mal queda estrechamente ligada al sentimiento de justicia y se incluye universalmente en su idea el bien en respuesta al bien es también uno de los mandatos de la justicia este este aunque tiene una evidente utilidad social y va acompañado de un sentimiento humano natural no tiene a primera vista esa evidente conexión con el daño o la injusticia que existiendo en los casos más elementales de justicia e injusticia constituye la fuente de la intensidad característica del sentimiento pero la conexión entre el bien en respuesta al bien junto con el sentimiento humano natural aunque menos evidente no es menos real quien acepta beneficios y se niega a corresponderlos cuando se le exige inflige un daño real frustrando una de las expectativas más naturales y razonables y al menos tácitamente debe haber fomentado esa expectativa pues si no lo hubiera hecho rara vez recibiría beneficios entre los males y delitos humanos la importancia de la frustración de las expectaciones se revela en el hecho de que constituye el peor aspecto de dos actos extremadamente inmorales traicionar a un amigo y romper una promesa entre los daños que el ser humano puede soportar pocos son mayores y ninguno duele más que los que se producen cuando aquello en lo que confiaba habitualmente y con seguridad le falla en su hora de necesidad y pocas ofensas son mayores que esta simple privación de un bien ninguna estimula más el resentimiento ya sea en el que la sufre o en un espectador simpatizante así el principio de dar a cada uno lo que merece es decir el bien a cambio del bien y el mal a cambio del mal además de estar incluido en la idea de justicia tal y como lo hemos definido es un objeto apropiado para ese intenso sentimiento que en la valoración humana sitúa a lo justo por encima de lo meramente conveniente la mayoría de las máximas de justicia habituales en el mundo a las que se recurre habitualmente en las relaciones humanas son simples instrumentos para ser efectivos los principios de justicia de los que acabamos de hablar la máxima de que una persona solamente es responsable de lo que ha hecho o podría haber evitado voluntariamente la máxima de que es injusto condenar a una persona sin oírla previamente y la máxima de que el castigo debe ser proporcional a la ofensa han sido concebidas como otros postulados semejantes para evitar que el ecuánime principio del mal en respuesta del mal sea corrompido por la imposición del mal sin tal justificación la mayor parte de estas máximas comunes se han utilizado a través de la práctica de los tribunales este ejercicio condujo por supuesto al más completo reconocimiento y elaboración que cabía esperar de las normas necesarias para que los tribunales cumplieran su doble función infligir el castigo merecido y dar a cada persona lo que corresponde la primera de las virtudes judiciales la imparcialidad es una obligación de la justicia en parte por la razón indicada anteriormente es decir porque es una condición necesaria para el cumplimiento de las demás obligaciones de la justicia pero no es esta la única fuente del alto rango que como obligaciones humanas poseen estas máximas de igualdad e imparcialidad que tanto la opinión popular como la más ilustrada incluyen entre los preceptos de la justicia según un punto de vista pueden considerarse corolarios de los principios ya establecidos si tenemos el deber de dar a cada uno lo que merece respondiendo al bien con el bien y reprimiendo el mal con el mal se deduce necesariamente que cuando ningún deber más fuerte lo prohíbe debemos tratar igualmente bien a todos los que tienen derecho a lo mismo de nosotros y que la sociedad debe tratar igualmente bien a todos los que merecen lo mismo de ella en términos absolutos esta es la norma abstracta más elevada de justicia social y distributiva hacia la que deberían converger todas las instituciones y los esfuerzos de todos los ciudadanos virtuosos en el mayor grado posible pero este gran deber moral tiene un fundamento todavía más profundo pues es una emanación directa del primer principio de la moral no es un mero corolario lógico de doctrinas secundarias o derivadas está implícito en el significado mismo de la utilidad o del principio de la mayor felicidad este principio sería un mero conjunto irracional de palabras si la felicidad de una persona siendo igual a la de cualquier otra en su grado y su cualidad debidamente considerada no cuenta exactamente igual que la de esa otra persona cumplidas estas condiciones la expresión de ventan que todos cuenten como uno y ninguno como más que uno puede presentarse como un comentario explicativo del principio de utilidad el señor Herbert Spencer en su estática social considera que esta implicación en el primer principio del esquema utilitario de la perfecta imparcialidad entre las personas refuta las pretensiones de la utilidad de consistir en una guía suficiente para hacer lo que es correcto pues dice que el principio de utilidad presupone el principio anterior de que todos tienen el mismo derecho a la felicidad podemos describirlo más correctamente como la suposición de que porciones iguales de felicidad son igualmente deseables independientemente de que las disfruten las mismas o diferentes personas sin embargo esto no es una suposición no es una premisa necesaria para apoyar el principio de utilidad sino que es el propio principio después de todo ¿qué sería el principio de utilidad si no dijera que felicidad y deseable son sinónimos? si hay algún principio previo implícito solamente puede ser este que nos dice que las verdaderas de la aritmética son tan aplicables a la evaluación de la felicidad como a cualquier otra cantidad medible en una comunicación privada sobre lo que se acaba de mencionar el señor Herbert Spencer se niega a ser considerado como un oponente del utilitarismo y declara que considera a la felicidad como el fin último de la moral pero entiende que este fin sólo será alcanzado parcialmente mediante generalizaciones empíricas basadas en los resultados observables de la conducta y que será plenamente realizable si deducimos de las leyes de la vida y de las condiciones de la existencia qué tipos de acción tienden necesariamente a producir la felicidad y qué tipos de acción tienden a producir la infelicidad excluyendo la palabra necesariamente no tengo nada que decir en contra de esta doctrina y omitiendo esta palabra no conozco a ningún defensor moderno del utilitarismo que sea de una opinión diferente ventan a quien el señor spencer se refiere en particular en su estática social es seguramente el autor al que menos se puede acusar de no querer deducir el efecto de las acciones sobre la felicidad a partir de las leyes de la naturaleza humana y de las condiciones universales de la vida humana la objeción que se le suele hacer es que se basa exclusivamente en estas deducciones y declina por completo las generalizaciones basadas en experiencias concretas a las que según el señor spencer se limitan generalmente los utilitaristas mi opinión y supongo que también la del señor spencer es que en la ética como en cualquier otra rama del estudio científico la conciliencia de los resultados de estos dos procesos que se produce cuando cada uno corrobora y demuestra al otro es necesaria para conferir a cualquier posición general el tipo y el grado de evidencia que constituyen una prueba científica desde el punto de vista del moralista o del legislador la igualdad de derecho que todos tienen a la felicidad implica la igualdad de derecho a contar con todos los medios para alcanzarla salvo en la medida en que las condiciones ineludibles de la vida humana así como el interés general del que forma parte el interés de cada individuo impongan límites estrictamente definidos a este postulado como todas las demás máximas de la justicia esta tampoco se aplica universalmente ni se considera aplicable más bien como ya he observado está sujeta a las ideas de conveniencia social que tienen todas las personas sin embargo siempre que se considera aplicable se ve como un mandato de justicia se entiende que todas las personas tienen derecho a la igualdad de trato salvo que una conveniencia social reconocida exija lo contrario de ahí que todas las desigualdades sociales que han dejado de considerarse convenientes asuman el carácter no de meros inconvenientes sino de injusticias y parezcan tan tiránicas que la gente tiende a sorprenderse de que hayan sido toleradas alguna vez olvidando que ellos mismos pueden tolerar otras desigualdades bajo una noción igualmente errónea de conveniencia y que su corrección haría que lo que aprueban pareciera tan monstruoso como lo que finalmente han aprendido a condenar toda historia del progreso social ha consistido en una serie de transiciones por las que cada costumbre o institución que antes fuese considerada como una necesidad primaria de la existencia social terminó adquiriendo el estatus de injusticia y tiranía universalmente estigmatizada esto ha ocurrido con las distinciones entre esclavos y libres nobles y siervos patricios y plebeyos y lo mismo ocurrirá y en parte ya ocurre con las aristocracias de color raza y sexo con todo lo dicho podemos concluir que la justicia es un término para ciertas exigencias morales que consideradas colectivamente ocupan un lugar más alto en la escala de la utilidad que cualquier otra y por lo tanto tienen una obligación más fuerte aunque puede haber casos particulares en los que otro deber social puede tener tal importancia que anula las máximas de la justicia así para salvar una vida no puede ser permisible sino que incluso constituye un deber robar o tomar por la fuerza los alimentos o las medicinas necesarias o secuestrar y obligar a trabajar al único médico cualificado en estos casos como no llamamos justicia a lo que no es una virtud generalmente no decimos que la justicia debe ceder ante otro principio moral sino que a causa de ese otro principio lo que es justo en los casos ordinarios no es justo en este caso particular mediante esta útil acomodación del lenguaje mantenemos la irrevocabilidad de la justicia y nos ahorramos la necesidad de sostener que puede haber injusticias dignas de elogio creo que las consideraciones ya adocidas resuelven la única dificultad real de la teoría utilitaria de la moral siempre ha sido evidente que todos los casos de justicia son también casos de conveniencia la diferencia radica en el sentimiento peculiar que se adjunta a la primera pero no a la segunda si este sentimiento característico ha sido suficientemente explicado si no hay la menor necesidad de suponer ninguna excepcionalidad en cuanto a su origen si totalmente se trata del sentimiento natural de resentimiento y ha sido moralizado haciéndolo coincidir con las exigencias del bien social y si este sentimiento no solo existe sino que debe existir en todas las clases de casos a los que corresponde la idea de justicia entonces esta idea ya no se presenta como un obstáculo insuperable para la ética utilitaria la justicia sigue siendo el nombre propio de ciertas utilidades sociales que como clase son mucho más importantes y por tanto más absolutas e imperativas que cualquier otra aunque no lo sean en casos particulares por esta razón deben ser y son naturalmente custodiados por un sentimiento diferente no solo en grado sino también en tipo distinto del sentimiento más suave que se une a la mera idea de promover el placer o la conveniencia humana en virtud de la naturaleza más definida de sus mandamientos y por el carácter más severo de sus sanciones soy Steven Mejía esperamos que hayas disfrutado de esta producción de El utilitarismo de John Stuart Mill este audiolibro ha sido dirigido y producido por Aaron Medina edición y revisión del texto Jorge Valdivia copyright de la producción 2023 Auviblio Studios todos los derechos reservados Si deseas agregar este libro a tu biblioteca dejaremos los enlaces en la descripción también puedes seguir nuestro canal principal Auviblio Gracias y nos vemos en la siguiente página